Din din don, din din don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Din din don, din din don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. La vida llegó, y llegó la paz, y sobre la tierra hay felicidad. La vida llegó, y llegó el amor, y en los corazones llega la emoción. Din din don, din din don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Perdón, ahí está, 17,6 la temperatura. Qué agradable, ¿no? Qué agradable en esta mañana de martes 24 de diciembre del año 2019. Y hoy estamos ya a horas nada más de la noche buena, de la Navidad, y acá prestos como todos los años. ¡Vamos! Claro, para acompañarles en esta programación especial que ya anunciamos ayer. Independientemente de las noticias que también vamos a compartir con ustedes. Vamos a arrancar con lo más importante, la gente está muy pendiente, adentro, afuera, preparo la mesa. ¿Qué hago? ¿Cómo va a estar el tiempo esta noche? ¿Llueve o no llueve? ¿Quién tiene la información precisa? Mamá Noel. Buen día, ¿cómo estás? Así hay que arrancarla, gracias, muchas gracias. ¿El regalo? El regalo sí ya llega. Bueno, buen día a todos, es 5 de la mañana, 31 minutos, así arrancamos. Es en este 24 de diciembre, jornada agradable. Y atención, muy pero muy calurosa en Capital y en sus alrededores. Máxima para hoy, atención, 35 grados es lo que anuncia la dirección de meteorología en este punto del país. Hay que estar ya allornados, estar totalmente preparados para lo que va a ser esta hermosa noche navideña. Esperemos que sea así. Mucha gente que hoy sale del trabajo y va a sus pagos para disfrutar de esta fecha especial. A partir del mediodía, ¿cómo va a ser la temperatura? ¿Cómo se va a sentir en Capital? 31, ¿eh? 31 la temperatura, luego ya 33 y hablamos de 35 grados para las 4 de la tarde aproximadamente, que es la temperatura máxima. ¿Cómo va a estar mañana, día feriado, en donde nos quedamos, nos relajamos y comemos toda la comida recalentada del día anterior? Mañana una máxima de 36 grados, mínima 26, baja probabilidad de lluvia, pero está ahí presente del 20%, por lo menos en este punto hablamos de Asunción y Gran Asunción. Enseguida, ya el pronóstico completito a nivel país para la gente de diferentes puntos que nos está mirando y que hoy se prepara para una hermosa noche buena. Ya temprano les digo, escríbanos sus mensajes en este día. Mucha información para compartir con ustedes, noticias destacadas que vamos a abordar y a comentar más adelante, pero algunas de ellas, finalmente, ¿qué le respondió Papá Noel a Cucho Cabaña? Mi querido Aníbal, buen día. Hola, Carlos. Hola, compañeros. ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, Papá Noel le dijo, no seguirás en Tacumbú. En realidad, Mamá Noel, porque fue la jueza Alicia Pedroso la que le dijo no al arresto domiciliario planteado por la defensa de Reynaldo Javier Cucho Cabañas. Habían ofrecido, por ejemplo, solo Cucho Cabañas, una fianza de 4 mil millones de guaraníes y unas 10 personas, entre ellas muchos profesionales del este del país, también se presentaron como fiadores y si se hubiera aceptado esa fianza, en total sería de 10 mil millones de guaraníes para que Reynaldo Javier Cucho Cabañas guardara la reclusión domiciliaria en una casa aquí en el barrio San Pablo. Sin embargo, el supuesto jefe narco, esta fiesta, por lo menos la noche buena, seguirá pasando en la penitenciaría de Tacumbú. Estamos hablando por lo menos de 1,78 millones de dólares. Sí, señor. Ayer ocurrió algo que tiene que ver con esto en el paneco, ventanos Sol, por favor. Exactamente. Nuevamente un hecho de inseguridad que esta vez tuvo como escenario una metalúrgica que fue visitada por delincuentes. Entonces, llegaron armados y se llevaron dinero en efectivo, llegaron en biciclo, en una motocicleta y se alzaron, y escuchen bien, se alzaron con una suma de 70 millones de guaraníes. Esta empresa metalúrgica que hoy es la afectada por la situación, reiteramos, en la zona de Upané, las investigaciones están en curso para lograr dar con los responsables del hecho. Sí, porque creo que casi el 80% del personal quedó sin cobrar. Estaban en pleno proceso de pago. Solamente 10 pudieron cobrar. Creo que 60, 70 llegaron a cobrar. El salario. El salario, sí. Aguinaldo a posterior. Sí, bueno. Violento estuvieron porque a balazos. Al dueño. Sí, al dueño. Incluso ya estaba entregado ya. Sí, sí. En forma intimidatoria. Bueno, a ver, vamos a ver los principales títulos que acompañan esta mañana en la portada de los diarios. Vamos a comenzar con ABC Color. La Contraloría audita a la administración Ferreiro. Ente designó un pelotón de 32 funcionarios. Con una fuerte dotación, la Contraloría inició una auditoría de la Municipalidad de Asunción. Se fiscalizarán ingresos, contrataciones, adquisiciones, obras, fonacide, servicios personales. Abarcará gestión de Ferreiro y prometen resultados en 45 días si nuevo intendente colabora. La denunciante Camilo Suárez, a su vez procesado, debe ir a juicio en febrero por coquitos de oro. Vamos a la fotografía. Constatan, tala indiscriminada en Morombí, más de 1.600 policías, para ser exactos, 1.663 policías, participaron ayer en el desalojo de una fracción de aproximadamente 1.000 hectáreas de la Reserva de Campos Morombí, un área protegida de 33.000 hectáreas entre Caguazucan y Indellu y San Pedro. Los ocupantes abandonaron el lugar pacíficamente. La Fiscalía constató graves delitos ecológicos, tala indiscriminada y producción de carbón en grandes hornos. En los deportes. Sin orden del día, abrupto corte de asamblea del Cerro Porteño, pero con aprobación del balance. Francisco Arce fue presentado en funciones antes y está lo de Cristian Núñez de Vélez, paraguayo que juega en la zona central, está en la Selección Sub-23 también. Cerro Porteño cerró un lunes incidentado con la bruta terminación de la asamblea ordinaria que se desarrolló anoche entre el campo de juego y el sector preferencial. En medio de los reclamos de los socios, el presidente de mesa, José González Maki, dio por aprobado el balance y no se completó el orden del día. Al mediodía fue presentado Francisco Arce. Hay una foto un poquito más abajo también, donde muestra que las discusiones entre los socios opositorios y oficialistas se trasladaron incluso a la calle y amenazaron la parte opositora en judicializar la asamblea. Vamos a la portada del diario Última Hora. Fin de la recesión. Producto interno bruto crece 2,8% en el tercer trimestre. Números del Banco Central muestran signos económicos positivos. El rubro que tuvo el mayor repunte fue el de las construcciones, principalmente con la reactivación de las obras públicas. Los servicios y la agricultura están igualmente en alza. ¿Más abajo? Sí, fotografía principal de Última Hora. Caos y promesa de que zorros no cazarán autos. Atención, tránsito intenso y desordenado por fin de año. Intendente dice que la Policía Municipal de Tránsito solo dirigirá el tráfico y no habrá barreras de control. Una locura estos últimos días y hoy, ni qué decir. El tema es que sí, no hay tampoco gente PMT ordenando bajo la premisa de una sanción. Los perros te van a estacionar doble, triple, fila en zonas tan populosas como el mercado. El mercado es una locura. Claro. Bueno, esto ya te da la pauta más o menos que tipo doble fila. Sí. Ya que te estacionan ahí en... Al costado. Al costadito, sí. Bueno, tenemos también en el ámbito deportivo que nos trae el diario Última Hora. Arce regresa y pide unidad. El Chiqui arranca su nuevo ciclo de entrenador azulgrana y su vínculo será hasta diciembre del 2022. Gran desafío. Más que competir, exige ganar. Estamos diferentes, pero los principios y los valores siguen iguales, dijo Francisco Arce. Y abajo, balance aprobado en Caldeada Asamblea. González Macchi, José González Macchi, según él, su óptica, había mayoría. Se aprobó el balance y ahí empezaron... Rápido, rápido fue el tema. Sí, porque ahí empezaron los... A mano alzada. A mano alzada. A mano alzada también. Sí. Y se tuvo que terminar ahí la sesión. No se pudo completar el orden del día. Entonces, terminó ahí, con la manito levantada y la aprobación. Había tres mociones, dijo, ¿no? Sí. Aprobar, rechazar o ir a un cuarto intermedio. A un cuarto intermedio, sí. Para estudiar el balance. Lo primero que se tendría que haber votado es ir o no ir a ese cuarto intermedio. Y a la resulta de esa decisión, de esa votación, se iba al otro. Pero ni lo uno ni lo otro se hizo. Directamente fue a la aprobación o no. A mano alzada. Y a mano alzada. Encima repartieron volantes donde uno, al igual que una votación nacional, marcaba el sí o el no. Claro. O sea, cualquiera te puede... Bueno. Hay más información. Recién hablábamos y es portada de uno de los diarios, el tema de la PMT y el tránsito complicado, como siempre, en Asunción. Imagínese en estos días festivos. ¿Qué más decía la Policía Municipal al respecto, Aníbal? Importante aclarar que la Policía Municipal de Tránsito dejará de lado aquellos controles, las barreras, tan odiosas barreras que en su momento fueron calificadas y siguen siendo calificadas como operativo pandulce y se dedicará únicamente a dirigir el tránsito, al menos en esta época del año. Así lo anunció el nuevo intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, quien sostuvo que es una temporada de mucha congestión y con esto se brindará mayor ayuda a la ciudadanía sobre posibles multas. Refirió que solo se darán cuando se incumplan las normas en flagrancia. Advirtió también que las pruebas de alcotés o de alcoholemia se continuarán normalmente. Bueno, la polenta que tiene no es así, nomás que lo puede... Sí, contiene, sí. Totalmente. Bueno, uno de los temas que se están abordando en las redes sociales, así que aprovechamos también para decirles que nos pueden seguir y nos pueden acompañar en www.snt.com.py la transmisión en vivo y en directo a través de esta plataforma digital, como siempre. Ustedes saben que lo pueden hacer. Nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y recibir las notificaciones de todos los materiales que subimos y también, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, que es CadaDíaSNT. Ya saben, pueden acompañarnos y seguirnos. Hoy, el tema del día. Queremos saber qué se come de rico en casa. ¿Cuál es el menú? ¿Cómo se están preparando para Nochebuena? Enseguida empezamos a recibir sus mensajes en nuestro WhatsApp. El 0981-303026 para arrancar este día tan especial. ¿Habrá gente que nos estará viendo a través de Internet en otras latitudes? Yo creo que sí. ¿Dónde la nieve hoy? ¿Está presente? Por ahí apelamos a la gente. No fue de varios que fueron hacia ese sector. Sí, sí. Ah, claro. Lo importante es que, obviamente, que nos esté viendo, ¿no? 0981-303026 que nos escriban. A ver si es que hay paraguayos en el exterior que están mirando la mañana de cada día. Otra vez en las redes sociales. Así que, claro. Y a esta hora ya, claro, ya está por su Navidad. Claro. En Asia, por ejemplo, ya estamos, ya son las 5 y casi 6 de la tarde. Claro. Así que vamos a esperar. Esperamos sus mensajes. Y ahora ya, por supuesto, el tema de la Navidad es mucho más comercial. Comercial. Acá. Bueno, 5 con 47, les quiero hablar de esto. Ahora con el nuevo roaming de Tigo, viajá conectado siempre. No importa el lugar en el que estés, siempre vas a sentirte cerca. Porque cuando te decimos que tenemos para todos el mejor roaming del país, te lo decimos en serio. Viajá con el nuevo roaming de Tigo incluido en tu plan imparable desde 140.000 guaraníes o comprando tu paquetigo de roaming de 10.000 guaraníes y lleva el mundo en tus manos. Infórmate más en tigo.com.py. Tigo en todo lo que te mueve. Bueno, vamos a hablar de esta opción. Descubre las nuevas fragancias floral, oriental y tropical de la edición especial de suavizantes Cabalaro. Hoy vamos a hablar de esta opción, la tropical, la de color naranja. Esta variedad reúne exquisitos aromas de frutas, frutas tropicales, aromas frescos y vitales que energizan tus sentidos. Ahora podés encontrarlas también en sus nuevas presentaciones de 1.6 y de 4 litros. Próbala y disfruta de una explosión de fragancia y suavidad en tus prendas. Vamos a recibir enseguida, ya voy a mirar el WhatsApp de la mañana a ver cómo están arrancando. Hoy, Michi, un día muy, pero muy especial. Realmente buen día, mi querida Sol, compañeros. Arriba ese ánimo y todo lo mejor desde la mañana de cada día. Llegó la noche buena. Que tenga lindo día desde la mañana de cada día. A breve pausa las informaciones. La previa de la mañana de cada día en Noche Buena. Ya volvemos. Ya viene la noche buena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, a todo el equipo de la mañana de cada día. Ya estamos para informar acerca de lo sucedido anoche, específicamente en Narehuá, en Valle Pucú. Vamos a comentar esto y después vamos a escuchar completita la nota con el afectado, en este caso, el dueño del parque ecológico Ña Victorina. Cuatro delincuentes ingresaron a ese establecimiento y se llevaron 70 millones de guaraníes, producto de lo que iba a ser el pago a sus empleados y también él había cobrado alguna platita. Según lo que dice, él recibió la visita de una mujer junto a sus hijos. Posteriormente llegaron los cuatro asaltantes quienes con pistola en mano le puso boca para abajo y se fue, ingresó dentro de su dormitorio, sacó todo lo que encontró. Se llevaron canasta también que tenía preparado para sus empleados. Prácticamente todo. Él es un comisario retirado, 73 años tiene. Nos pidió, por favor, que guardáramos su identidad para que de esa manera nos pueda contar lo sucedido y respetamos también la... En todo caso, saquemos a eso. Si estamos recordando su seguridad, saquemos a eso, por favor. Sí, en instantes lo vamos a retirar. Entonces, esta persona que vive en Adeguá, tuvo la mala noche. Bueno, la misma suma que ayer también en una situación similar, cuatro delincuentes se alzaron con el propietario de la metalúrgica en el paré. Sí. ¿Alguien sabía de que esta persona, esta familia estaba con los 70 millones? Claro. Alguien filtró el dato. Y este también, porque tenía para el paré. A este y al otro. Nadie va divina de que vos estás pagando y que tenés... Nadie va al azar a probar si tiene o no plata. Y ahí siempre se habla del tema de la filtración o de los empleados infieles, que terminan filtrando información. Ya en instantes vamos a escuchar completita la nota con el afectado y también otros temas que tenemos para desarrollar a las 6 y media. Bueno, perfecto, genial. Gracias. Cinco de la mañana con 55 minutos. Tenemos consejitos, Miche. Es así, Carlos. Aprovechá la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promover.com y podés ganar un viaje para dos personas a Hawái. Además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Con sus tabases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Carga a Ganei Equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. ¿Y te transpira la conciencia hasta tanto que perdés la paciencia? Eso es porque no tenés Tokio, que enfría como nadie en cualquiera de sus modelos, Screens Way, Optima Inverter o el poderoso Extens. Si los que más saben eligen a Tokio, tu próximo aire no puede ser otro. Tokio, enfría como nadie con el pacto de confianza NGO. Y en Aseguradora del Este tenemos un seguro para tu hogar, tu automóvil, para vos y tus seres queridos. Con las coberturas más completas del mercado y acorde a tus necesidades. Llamanos al 021-616-5000 y contratá el plan que más te convenga. Aseguradora del Este, protegiendo lo que más te importa. Son las 5.57, breve pausa en la mañana de cada día, señora, señor. Ya venimos para el turno de las 6, el pronóstico completito, las noticias, títulos. ¡Ya volvemos! En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María moldeados en el barro. A la imagen navideña y talle guapo en los rosados. Este no es Los Cumbreños. No. Los Cumbreños, ¿eh? Sí. Sí, escucha. Levantame, chiquitito. Muy bien. Bueno, ¿cómo va a estar el tiempo? Hoy va a estar bello, hermoso, para disfrutar afuera en el patio, la mexa, la familia, el clericó, el viteltone y todo. Pero Sol nos cuenta. Si llueve, culpenle a Sol. No, por favor. Fuerza Sol, fuerza Sol. Vos sabés que estoy imaginando, yo les digo, ¡ay, re lindo día, Nayu! Habría que revisar. Me muero de vergüenza con ustedes. ¿Te puedo asignar una tarea para la casa, Sol? ¿Qué? Habría que revisar cuándo fue la última vez. ¿A qué? Que en una noche buena. ¿Sí? ¿Cómo le va? Saludando a todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que en una noche buena tuvimos 17 grados? Un día... No, pero no vamos a tener 17 grados en la noche buena. No, pero igual, pero... Mañana, en Navidad, sí. Pero esta noche, 30 por ahí. Mañana menos ya, pero digo, que amaneció con 17 grados el día, anoche buena. ¿Pero quién es la que habla del clima? Y mi tarea para la casa. Dios mío, bueno. Quiero saber cuál fue el último año que amanecimos con esa temperatura, un 24. No sé, es agradable la temperatura, chicos. Google estos retornos. Google, Google, por favor. Acá está mi Google vestido de rojo. Yo quiero decir lo más que Fabi, me ha de odiarse. Tanto se procuró por mi peinado y ahora, chau. Bueno, 35 grados la máxima para hoy, señora, señor. Jornada calurosa, tarde calurosa. La de hoy, 24 de diciembre, víspera de Navidad. A partir de las 8 de la mañana, esta es la temperatura prevista. Ay, todavía está fresquito, está bastante fresquito. Luego va a ir en aumento, llegaríamos a 23 grados a esa hora. Y para el mediodía ya llegamos a 31 de temperatura. Sensación térmica que podría ser un poco más elevada. Mañana, ¿cómo va a estar? Día feriado, jornada importante para relajarse, para comer toda la comida del día anterior. Muchísimo, por supuesto. Una máxima de 36. Qué día caluroso el de mañana, ¿eh? Hay una probabilidad de lluvia bastante baja del 20% y una mínima de 26 para Capital y para sus alrededores. Así van a estar estos 10 en este punto del país. Pero, vayamos al pronóstico a nivel nacional, todas las que muchos nos están escribiendo con respecto al menú de hoy. Enseguida me voy a ir a la tach, porque están dando todo tipo de ideas. Algunas tradicionales, otras nuevas. ¿Cómo va a estar el día hoy en la zona de Concepción? Veamos qué calor. Concepción, máxima de 36 grados en este día víspera de Navidad. Qué lindo día por allá, ¿eh? Caluroso, eso sí. Pedro Juan Caballero, mínima 17, máxima 35. Vayamos a los datos del tiempo de la zona de San Pedro, más agradable, mínima 20, máxima 31. No va a estar tan elevada la temperatura. En la zona de Coronel Oviedo, mínima 16, máxima 33 grados. Vayamos, vayamos hasta la zona este del país, la gente del Alto Paraná pendiente. ¿Qué se come hoy? ¿Cuál es la cena predilecta? Esa es la pregunta. Máxima 32 grados para Ciudad del Este, 0981, 30, 30, 26. Encarnación, mínima 15, máxima 32 grados. En la zona de Pilar, mínima 17, máxima 33. Vayamos al Chaco, que es lo que indica la dirección de meteorología. Si en algunos puntos va a estar 36, 37 en la región oriental, ¿cómo va a estar por allá? ¿Fuerto Olimpo? Bueno, máxima de 36, jornada calurosa. Y arrancamos ya con más de 20 grados. En Mariscal Estigarribia, la máxima llega a 37, un puntito más arriba. Y en la zona de Pozo Colorado, vayamos a ver, máxima de 35. Bueno, día caluroso para este día, martes 24 de diciembre. Pronóstico extendido y esto me interesa porque queremos acercarnos al fin de semana. Jueves, mínima 25, máxima 35. Atención, señora, señora, hay una probabilidad de lluvia más elevada. 50% es lo que se prevé día viernes, mínima 26 y atención con la máxima 37 grados. Y el sábado, el sábado sí que, Dios mío, Jesús María, mínima 26, máxima 39. Sí, están mirando bien, 39 grados es lo que dice la dirección de meteorología que vamos a sentir el día sábado. Así que, atención. Bueno, víspera de Navidad, nosotros ya compartiendo todos los datos correspondientes a este día. Que tengan una excelente jornada. Sigan acompañándonos y estamos recibiendo sus mensajes. Exactamente, esta compañía que te permite estar informado con los temas más destacados a estas horas. Un golpe millonario ocurrió en la zona de Ipané. Trabajadores de una empresa metalúrgica fueron asaltados y despojados de 70 millones de guaraníes. Cuatro motochorros llegaron armados y se llevaron en dinero. También en Aregua hubo otro millonario golpe. El dueño de un parque ecológico fue víctima también de motochorros, quienes lo despojaron de 70 millones de guaraníes. Dinero que debía destinarse también al pago de salarios y de la guinada. Hablemos de este caso, nuevo caso, lastimosamente, que se suma a la lista. Sometida por su expareja, una historia repetida que podría terminar en tragedia. Es el relato de una mujer que acusa a su expareja de agredirla de manera sistemática. Los golpes se dan desde hace al menos 7 años, sin embargo, hace 10 meses están separados. Él no acepta el fin de la relación y esto es lo que ocurría en la última oportunidad. La sacó de la casa de su actual pareja, la agredió brutalmente y, pese a todas las denuncias, las autoridades no accionan. Hablemos ahora de Cristian Núñez, paraguayo, volante central de Vélez Arfield, de Argentina. 22 años para él, está convocado y está jugando los amistosos por la Sub-23. Este equipo que se está preparando para el Preolímpico, un volante central de muy buen toque, de buena distribución. La operación podría ser nuevo jugador de Cerro Porteño. Hay fuentes que dicen que solo faltaría la firma para que Cristian Núñez se sume al equipo del ciclón. La operación sería mediante un préstamo. Se queda tras las rejas Reynaldo Javier Cucho Cabañas. Se queda en prisión, así lo determinó la jueza Alicia Pedroso, luego de una prolongada jornada en el Palacio de Justicia. De esta manera, la intención del supuesto jefe narco de pasar las fiestas en una vivienda aquí en el barrio San Pablo de Asunción, se quedó trunca. Y hablemos de este sujeto que ha sido considerado un héroe en el Brasil. Estas imágenes terribles que recorren el mundo. El hecho se registró en Río de Janeiro. Un niño es atacado por un perro de la raza Pitbull y este ciudadano decide tratar de salvarlo. Pero el animal reacciona y busca arremeter contra este héroe, quien termina refugiándose sobre el techo de un auto, al igual que el pequeño. Ahí están los principales títulos. Pero, ¿cómo está la información en la calle? Vamos a tomar el pulso de la noticia. Allí en Exteriores lo tenemos a Nathaniel Cáceres para comentarnos. Ojo, veníamos diciendo, vamos a bajar los decibeles porque la gente está muy acelerada. Y ayer nomás decíamos, no termina el mundo, termina el año nomás. Sí, cálmense. Entonces, tranquilo. Tranquilito. 12 de ocho. Ahí está. A ver, comentaros cómo están las calles de Asunción. Nathaniel Cáceres, buenos días. Buenos días, Carlos. El saludo también a todos los compañeros y los televidentes. Bueno, nosotros estamos sobre Herrera y Estados Unidos. Carlos, de cierta manera ya se resiente, Carlos, que la gente está viajando al interior, a distintos puntos de nuestro país, que por lo menos a esta hora de la mañana ya notamos que el tránsito en estas arterias están mucho más leves de lo que suele ser frecuentemente. Fíjense, las calles vacías prácticamente a esta hora, que generalmente ya suele haber mucho tránsito, porque todas las personas van a trabajar en filas largas de automovilistas. Sin embargo, ya se va sintiendo un poquito lo que es la ausencia de automovilistas en el microcentro de Asunción. Y como bien decías, Carlos, Aníbal, hay que bajar un poquito los decibeles. Acá, por ejemplo, me va a invitar un mate ya el amigo. ¿Cómo andamos, mi amigo? Tranquilidad, ¿cómo estás? ¿Qué tal me está viendo en la calle? Está un poquito limpio, la Asunción ha malignado limpio. Los personales municipales están haciendo lo mejor, eso es que se puede. Y hoy empezamos a las 1 de la mañana y felicidad para todos. ¿Que pase bien? Igualmente. Gracias por el mate, muy rico. ¿Tiene caje? Sí, rico está. Tiene manzanilla, aní y bordo. Éxitos. Bueno, ahí está el amigo recolector que dice, encontramos las calles limpias esta mañana, Carlos y compañeros. Bueno, eso tiene que ver un poquito también, ya que la gente va viajando y hay menor movimiento. Encontramos un vehículo también, Carlos, Aníbal. Hubo un accidente en horas de la madrugada acá. Quedó abandonado de momento este vehículo. La marca Chevrolet. Fíjense lo que es, como usted decía, hay que bajar un poquito los decibeles, verá, y tener cuidado a la hora de conducir. Este vehículo se nota que recibió un impacto bastante fuerte por la parte trasera. Es un Chevrolet de modelo Prisma. Bueno, en este caso por lo menos se va a poder aparentemente arreglar otra vez este vehículo. Pero fíjense cómo quedó el paragolpe y la rueda trasera totalmente desencuadrada, Carlos. Sí, estoy viendo. ¿Querías comentar algo, Aníbal? No, quería decir nomás, destacar la mezcla de hierbas del conductor del camino municipal. Boldo, Anís, Manzanilla. O sea, está preparando el estómago, ¿no? El estómago. Mañana te quiero ver. Sí, cómo te explico. Mañana también. Eso no tendría que ser al revés. No, antes y después. Bueno, pero está bien. Antes y después. Sí, sí, sí. Vos tenés que lavar antes de usar y después de limpiar de vuelta. Porque esa combinación, ¿sabes qué? También te genera hambre. Sí. Dembo yurujé. Bueno. Y el autogombo, ¿eh? Mantenemos limpia la ciudad, eh. Un sándwich de Vitteltoñe con lengua. Pero se le escapó esa parte de la vereda, eh. Chiquitito. Sí. Bueno. Bueno, gente, entonces. Chiquitito. Sí, porque ayer, y la gente comentaba en las redes sociales, el tema es que estamos muy apresurados, estamos muy ansiosos por ligar, los bocinazos, obviamente, con tantos vehículos en un microcentro que no está preparado para recibir a tantos autos, como que hay congestión, entonces hay que tranquilizarse, no más tranquilo, como decimos, no, termina el año, pero hasta ahí, tranquilo, 12, 8, porque si no vamos a, ya, ya, a pato y yo a care. Pega la problema. Te vamos a terminar una idea medio complicada, ¿eh? Bueno, Nata, un abrazo. Qué, pucha, qué golpazo, ¿eh? Un abrazo, Nata. Otra de las zonas también donde hay mucho movimiento, antes que, me olvide, terminal de Unibus. Sí. Hoy mucha gente, ¿eh? Sí. A 215 mil personas ya pasaron. Imagínate. Y hoy es el día clave. Y eso es que el jueves hay que volver a trabajar, ¿eh? Sí. Sí. Igual el movimiento es importante. Bueno, gracias, Nata, un abrazo. Gracias. Bueno, vamos a los diarios, a ver qué nos traen los matutinos esta mañana. Arrancamos con ABC Color. La Contraloría Audita de la Administración Ferreiro, ente designó un pelotón de 32 funcionarios con una fuerte dotación. La Contraloría inició una auditoría de la Municipalidad de Asunción. Se fiscalizarán ingresos, contrataciones, adquisiciones, obras, fonacide, servicios personales. Abarcarán gestión de Ferreiro y prometen resultados en 45 días si nuevo intendente colabora. Denunciante Camilo Suárez, a su vez procesado, debe ir a juicio en febrero por Coquitos de Oro. Ahora vamos al título que nos trae ABC Color en su tapa. La fotografía constata a la indiscriminada en Morumbí. Más de 1.600 policías participaron ayer en el desalojo de una fracción de aproximadamente 1.000 hectáreas de la Reserva de Campos Morumbí en un área protegida de 33.000 hectáreas entre Caguazú, Canindellu y San Pedro. Los ocupantes abandonaron el sitio pacíficamente. La Fiscalía constató graves delitos ecológicos hasta la indiscriminada producción de carbón en grandes hornos. 1.663 policías, un helicóptero, carros, hidrantes, tractores, un despliegue gigantesco. Al final terminaron encontrando 40 ocupantes. Claro, pero en las previas 300 personas. La información era que iban a volar prácticamente todo. Abajo, más títulos que trae ABC dice lo siguiente. Fiscalía abre causa por declaración falsa a cinco ministros de Mario, Abdo, Peta, Durán, Basigalupo, Romero y Varela. Más noticias esta vez del interior. Palada inicial de la costanera de Ciudad del Este. Señales de repunte de la actividad económica es otro título. Se habla de un crecimiento en el último trimestre. Trimestre, de 2,8. 2,8, 2,5, sí, 2,8. 2,8, claro. Bien, bien, bien. Ojalá que continuemos así. Sí, siento nomás que es en lo macro. Porque en lo micro, te has diseñado de bolsillo. O sea, ya la escuela ahorro. O sea, ya la escuela ahorro, pero la bolsillo, pero no hay poris. Bueno, a ver en los deportes. Sin orden del día, Cerro Porteño cerró un lunes incidentado con la abrupta terminación de la asamblea ordinaria que se desarrolló anoche entre el campo de juego y sector de preferencias. En realidad, entre la tarde y extendiéndose a la tardecita también, en medio de los reclamos de los socios, el presidente de mesa, José González Maqui, dio por aprobado el balance y no se completó el orden del día. Al mediodía fue presentado Chiqui Arce, abrupto corte de asamblea de Cerro Porteño, pero con la aprobación de balance, Francisco Arce fue puesto en funciones antes y está lo de Cristian Núñez de Vélez, el paraguayo volante central. Caldeado ambiente. Cristian Núñez, ¿fue de acá a Vélez o es hijo de Paraguayo? Hijo de Paraguayo allá. ¿Y juega en la primera de Vélez? Sí. Sí, qué bueno. Vamos a más títulos. A ver, portada del diario Última Hora. Acá está lo que veníamos diciendo. Fin de la recesión, Producto Interno Bruto crece 2,8% en el tercer trimestre. Números del Banco Central demuestran signos económicos positivos. El rubro que tuvo el mayor repunte fue el de las construcciones, principalmente con la reactivación de las obras públicas. Los servicios y la agricultura están igualmente en alza. Fotografía central de Última Hora. Será caos y promesa de que zorros no cazarán autos. Asunción, tránsito intenso y desordenado por fin de año. Intendente dice que Policía Municipal de Tránsito solo dirigirá el tráfico y no habrá barreras de control. Igual que esto no sea tampoco un caos. Claro que sea un... Ojalá que solamente hagan controles y que hagan verdaderamente efectivo, digamos, dirigir el tránsito en estos días. Soares también acusa a Intendente de cobrar comisión por contrato de TX. Enojo contra Nenecho en la ANR. Más abajo, caso de Ron Martí, procurador, dice... Atacará. Atacará de nuevo en marzo refugio político, exigirán revocatoria de estatus. Abajo dice... Una imponente casa pastoral estrenan los obispos paraguayos. Esto en el ex seminario metropolitano, en un sector del ex seminario. Un costo alrededor de más de dos millones de dólares. Dos millones de dólares. 2.3 millones de dólares. Bueno. Felipo, dirige a científicos. Último chiste de Marito, empresario al frente de Conacyt, genera gran rechazo. Vamos a más títulos, a ver los deportivos. Arce regresa y pide unidad. El chiqui arranca su nuevo ciclo de entrenador azulgrana y su vínculo será hasta diciembre del 2022. Hay que ver si llega hasta diciembre del 2022, ojalá. Gran desafío. Más que competir, exige ganar. Estamos diferentes, pero los principios y los valores siguen iguales. Fue lo que dijo Francisco Arce, entre otras cosas. Que también mencionó que va a recortar el plantel a 27, 28 jugadores aproximadamente. Como máximo. Exactamente. Porque eso... Perdón, que me entro meten en lo tuyo. No, por favor. Porque la idea es promocionar muchos juveniles. Exacto. Es un poco lo que sedujo también a lo que es la dirigencia de Cerro Porteño, teniendo en cuenta que si uno ve el último paso de chiquiarse por el club. Los siguientes años, ya cuando chiqui no formaba parte del cuerpo técnico, igual se seguían viendo valores que chiqui lo fue formando con su equipo de trabajo desde las inferiores también. Dejó muy buen trabajo chiqui. Y el descubrimiento mayor de chiqui fue Sergio Díaz. Sí, también, en los romeros también jugaron con él bastante. También. Lo consolidó. El desajero mucho dinero a Cerro. Cerro tiene muy buena formativa. Exactamente. Vamos a más títulos. La Nación en portada, allá bien arriba en la cornisa, desplazamiento. Más de 180 mil pasajeros ya pasaron por la terminal de Omnibus por la Navidad. En otro hablan de 215 mil. Bueno, de hecho igual, mucha gente. Muchísima gente. Polémica. Eduardo Felipo fue designado al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología CONACIR. Y el gremio de científicos reaccionó airadamente. Técnicos y científicos. Enojadísimos. Abajo título de la Nación. Producto interno bruto mostró notorio repunte en el tercer trimestre del año. El BCP aún espera cerrar el 2019 con crecimiento de 0.2%. Luego de dos trimestres de retracción, la economía exhibió números positivos entre los meses de julio y septiembre. De acuerdo con las estadísticas de la banca matriz, pese a esta expansión, el PIB ha acumulado a los primeros nueve meses del año todavía negativo. Los sectores más dinámicos en el periodo de crecimiento fueron los servicios, la construcción y la agricultura. Más abajo, la fotografía pide en consideración para personas con autismo sensibilidad extrema ante explosiones de petardos. Los padres de Mauricio, que tiene siete añitos, ruegan a la ciudadanía una mayor empatía durante las celebraciones de fin de año con las personas que tienen autismo. Quienes viven con esta condición desarrollan una extrema sensibilidad ante los ruidos fuertes y sufren junto con sus familias cuando se multiplican los estallidos de bombas y petardos. Esta familia aboga por una campaña de pirotecnia cero para los años venideros. Y los animalitos también sufren muchísimo. También los perritos. Sufren muchísimo. Bueno, vamos a otro título y la fotografía. Denuncian al diputado Cuevas por agresión. Otra más del cuestionado legislador. El concejal de Vicuí Ezequiel Cáceres denunció por agresión al diputado por Paraguay Miguel Cuevas, quien le habría golpeado durante una manifestación pacífica en la ciudad de Zapucay. Temo por mi vida y por mi familia, asegura el denunciante. Sí, hay unas imágenes donde también aparece su hijo. Sí. Que arrebata unos carteles. Padre e hijos son los denunciados. Exactamente. Unos carteles que obviamente decían cosas en contra de la familia Cuevas. Pocos felices contra los Cuevas. Exactamente. Entonces empezó nada con violencia a arrebatar esos carteles. Bueno, a ver, el último título contra la orilla arrancó la auditoría a la gestión de Mario Ferreiro. En los deportes. Necesitamos de todos para el chiqui. Es un nuevo desafío y hay que ponerse a la altura para competir fuerte contra los adversarios. Francisco Arce se presentó en Cerro Porteño. Hay que mencionar que Blas Cristaldo va a trabajar con él. También Julio Enciso, Oswaldo Coener, Edgar Bugado. Que prácticamente son los que hace tiempo vienen trabajando con el chiqui. Una caldeada y caliente asamblea. Se aprobó el balance en medio del descontento de muchos socios que no obtuvieron los votos para rechazar los números del último ejercicio. Hay que... Por la mayoría visual, se puede decir, que se dio por aprobada la asamblea. ¿Así votaban? A dos manos. A dos manos. Mayoría absoluta. Obvio. Ahí está. Y arriba, ángulo superior derecho. Iván Franco, el juvenil, descoyó y apunta a nuevos objetivos. Ramón Díaz lo quiere detener y lo tiene en cuenta para lo que va a ser el 2020. ¿Qué año se nos viene el próximo con Garnero dentro de la Dirección Técnica de Olimpia? Chiqui en Cerro, Ramón Díaz en Libertad. Hay que ver las contrataciones también. Y mencionar, ¿por qué no? A Gustavo Costas, que es multicampeón. No, claro. Fue campeón en Paraguay, fue multicampeón en Colombia y que va a estar al frente de Guaraní el año que viene. Mira. Sí, sí, sí. Y lo otro también es que Nani ya no va a ser gerente deportivo. No, no, no. Ya no. Bonnet va a ser. Ah, claro. Próximamente. Bueno, ¿qué es el equipo de Chiqui? Tiene mayor afinidad con Chiqui. Quiero ver si Sierra o no Bonnet todavía, pero de que Nani no va a ser. Y Cristaldo que vuelve también con el equipo de Chiqui. Lo de Enciso, lo de Julio Enciso es donde le hacía un poquito de ruido a esta dirigencia porque al parecer Enciso había, según dicen, declarado un par de veces cuando estaba Chiqui y Arsena Olimpia. ¿Se acuerdan que lograron la estrella número 40? Bueno, había declarado un par de cosas que no le gustó a la dirigencia. Y hasta en un momento dado se decía que venga Chiqui, pero sin Enciso. Prácticamente de venir, pero sin un brazo, sin una pierna. Y al final se terminó aceptando. Bueno, vamos a la crónica en portada esta mañana. Crónica. Dice, allá bien arriba, son los salvatores si tu autito te deja en la calle. Cambio de rueda y acople. Espectacular, ¿eh? Al rescate se llama, ¿eh? Sí, alguna vez ya mostramos luego acá en la mañana y así también la historia. Ah, mirá. No recuerdo. A principio de año. Más que tú estás de vacaciones. Entonces estás de vacaciones. ¿Qué? A principio de año estás de vacaciones. Ah, sí, sí, sí. A principio de año cuando yo estaba de vacaciones. Ah, recuerdo, recuerdo. Bueno, más títulos. Dice. Pues tía, Edwin. No, está bien, está bien, está bien. Hola. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? La Navidad del Demonio, dice. La primera fiesta con el baby. Ahí está la fotógrafa. Hermoso. Qué hermoso bebé. Mi amigo en las redes sociales, el demonio, siempre estamos conversando. Buena gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Buena gente, aparte de ser un excelente jugador. En una imperdible producción navideña, el pelotero repollero Antonio Vareiro nos muestra desde la privacidad de su hogar cómo pasará estas fiestas. ¿Qué por primera vez lo hará con su novia y su hijo, Mateo? Están, vi unas fotos suyas en Estados Unidos, creo que están en Miami. ¿En Miami? Hay unas fotos así que quitó. ¿Hermoso el viste ahí? Sí. Sí, bellísimo, bellísimo. Un angelito tuvo el demonio, ¿eh? Sí, total. Se nota que quedó toda la genética de la mamá ahí. Menos mal. Un abrazo, querido demonio. Bueno, vamos a más títulos. Inver Fint pidió disculpas por el escrache. Hablaron con la pareja. Ah, hay un poco más. No, ¿por qué no quisiste leer ese título? No tengo problema. Ellas tienen un mensaje para vos, Carlos. Bueno, eso se llama sacar la nalga de la gringa, ¿eh? Sí. Bueno, en las bombonazos, ¿eh? Las bombonazos, sí. Bueno, ahora sí, vamos. Inver Fint pidió disculpas por el escrache. Hablaron con la pareja. O sea, ayer mucho intentamos hablar con ellos durante el programa también. Para tener su versión. Claro. Hablando de curadores, ayer recibí, y rapidito de esto comento, ¿no? Y me parece que denota un poco la reacción que tienen muchas personas con la gente que de repente, trabajadores, que están intentando ganarse un poquito de plata. Recibí un llamado de una señorita que se identificó, que trabaja con una telefónica, y le ofrecía el servicio de televisión por cable. Sí. Y le dije, no, señorita, y me pregunta, ¿está interesado? Y le digo, buenas tardes, señorita, no, muchas gracias. Y empieza a llorar la señorita. ¿Qué? Y me dice, primera vez que alguien me trata bien, y me lloró, lloraba y me cortó la llamada. Dios mío. Frente a... Ayer es en hora de la tarde aquí en prensa. Yo, pobre. Y sí, no, la gente... También pasa, la gente está... Es insufrible, intratable a veces por teléfono. Más que cuando te ofrecen un servicio por teléfono. Totalmente. Bueno. Abajo, más títulos. A ver. Opa y tema, la operativa pan dulce, dice. Solo harán control. Ya. Y terrible caso, bebé falleció y la policía no avisó a E. Este es el caso de Hernández. Este es el de la moto. De la moto. La mamá iba en moto con el bebé, se descompensa la mamá, cae y el niño fallece. Bueno, vamos a leer. Ahí están los principales títulos de esta mañana. Bueno, vamos a saber cómo está la cotización de monedas, ¿sí? Importante, ya anuncian, el 31 es feriado bancario, ¿eh? ¿Ah, qué? De aquí a una semana. Les digo nomás que preparen todas sus actividades bancarias que el 31 no hay actividad, pero hoy sí. A ver, ¿cómo está hoy la moneda norteamericana? El real, el peso, ya nos comentas hoy. Muchos van a viajar, van a hacer, obviamente, algún viajecito. Muchos de ellos a Brasil, yo creo que es uno de los destinos que más se están eligiendo en esta temporada. Por eso veamos cómo cotizan en general las monedas extranjeras. En la compra, 6.210 el dólar. En la venta, 6.300. El euro estable en la compra, 6.830. Y en la venta, 7.100. Baja el peso en la compra, 70. Miren cómo está el peso argentino. 88 guaraníes en la venta. Y el real, en la compra estable, 1.500. Y en la venta, 1.550 guaraníes. Cotizaciones de monedas extranjeras en este día, martes, martes 24 de diciembre. Bueno, quiero abrir un paréntesis antes de ir a la propuesta de Ochi. Gracias a la querida, a la gente de Ochi. Bueno, 6 de la mañana, 38 minutos. Vamos a escuchar esta música a lo largo del día, ¿eh? Los tres sudamericanos, ¿eh? Sí, bien. La voz es inconfundible. 17 grados la temperatura ya en ascenso a partir de ahora. Y también ya nos acompaña el crío Raúl Bogarín para comentarnos qué pasó anoche y madrugada, Raúl. Tenemos que hablar acerca de esto que sucedía en la zona de Valle Pucú, Areguá, donde una persona de 73 años sufrió el violento robo. Cuatro personas ingresaron a este establecimiento denominado Parque Ecológico Ña Victorina. Se llevaron aproximadamente 70 millones de guaraníes que iba a ser destinado para el pago de salarios y también a Guinaldo. No se descarta que haya complicidad dentro del ambiente laboral de ese establecimiento, ya que él había dado también permiso a su guardia de seguridad. Manejaban prácticamente todas las informaciones, por eso que llegaron minutos antes, después de que se haya ido su guardia de seguridad. Vamos a escuchar lo que mencionaba el afectado. Iba a entregarle sus canastas y iba a pagarles. Y preparé todo y nunca dejaba mi puerta aquí. Pero no pillaron mi revuelo en donde estaba. Cuando yo me tiré, la chica que estaba conmigo le miró y le pateó en la cabeza. Y las dos chiquitas se metieron ahí. Y el otro mixta, ¿y qué le vio? Se tiró en la... En el estanque. Y las dos motos quedaron ahí. Pero yo ni reconocí bien. A ese hombre, ¿qué quiere? Necesitamos alquilar. A ver, un asalto. Y cuando... Yo sé bien, por experiencia, porque todo el día, yo estoy en una empresa de seguridad electrónica. Y iba a colocar las cámaras ahí. Oye, ¿mundáis? Sí, le hace cámaras. ¿Dónde? ¿Dos personas incluyendo? No, cuatro. ¿Pasa por luego? ¿Hay que estar ahí? ¿Ve? 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 ¿Ve allá? Sí. Son de... 22 años. Andereco y Guardia y Seguridad. Y eso es lo que yo le dije. Mi personal... Justo se fue. ...que hace 15 años está conmigo. Pescaron bien. ¿O señala? No. Y está libre. La directora del Congreso, Carlos Norma Rodríguez, fue víctima de un despojo, un hombre aparentemente... La directora... Perdón, la directora del Congreso. Sí, de Comunicaciones. Ah, ah. De Comunicaciones, ahora sí. Norma Rodríguez. Allí sobre el 14 de mayo y la playa, de allí una persona le robó sus pertenencias y también su celular. Y esta persona fue detenida en la zona de la Chacarita. Ah. La policía tuvo que usar la fuerza, es por eso que quedó de esta manera. Identificaron primeramente. Sí, identificaron. La víctima identificó a su victimario. Sí, exactamente. Y ya sabían, ya tenían datos, porque este hombre tenía orden de captura. O sea, fue difícil su arresto porque la gente del barrio impedía eso. Claro. Entonces la policía tuvo que utilizar la fuerza y de esta manera detuvieron a este hombre a quien vemos en imágenes. Vamos a escuchar lo que mencionaba el oficial interviniente. Una vez que nosotros la prendimos, en todo momento puso resistencia y en ese momento salieron los vecinos de la zona baja para poder defenderlo y poder liberarlo. ¿Los vecinos fueron los que lo provocaron? No, por el forcejeo del personal que tuvo, porque en ese momento era muy difícil poder controlar la situación porque todos los vecinos salieron con botella y piedra a tirarnos a todos nosotros. Luego procedimos a pedir apoyo de la zona Asunción y pudimos controlar la situación y derivar la comisaría. Ahora se le trajo acá en el hospital para hacerle su diagnóstico médico, poder hacerle una pequeña curación y así poder tener bien aprendido. ¿Ustedes saben si tienen algún antecedente? Tiene antecedentes, conozco ahora mismo, pero tiene hora en captura. Eso sí, tiene hora en captura. Bueno, me pongo otra vez la gorra de Papá Noel para presentar este saludo de todos los trabajadores de la noche porque no solamente nosotros recorremos, a todos los que le encontramos dejaron su saludo navideño y de esta manera. Hola, yo soy Cristina Agüero y les deseo una feliz Navidad. Nosotros somos de Luque, trabajadores de venta de bomba. Soy Leonardo Escobar de Asunción, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Que pasen bien. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela de San Lorenzo, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Yo soy Amancio Fleita de la ciudad de Arehuá y salud por la Navidad y felicidades a todos. Yo soy Mario Atilio Cáceres y les deseo una feliz Navidad a toda mi familia que está en Inbu y que pasen bien. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción, desde la estación Bravo Wolf, les queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Para estas fiestas te recomendamos el no uso de pirotecnia. Por favor, no hagan tiros al aire y si tomas, no manejes. En el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción, les deseo una feliz Navidad y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Muchas felicidades por la Navidad y próspero año nuevo. O sea, que ya hay copas, vamos a un año en día entero bien. Se gana el dinero a ayudar a Uruguay y ceder a Alejandro Torres. Feliz Navidad y año nuevo. Así que bendiciones para toda la familia y bendiciones para mi familia que está en la encarnación. Eso es lo que puedo argumentar. Y bueno, estamos vendiendo ahora. Muchas felicidades por esta noche y soy José Álvarez de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Asunción y cuídense en el momento de manejar. Un hombre que se va y creo que se dejó una peli de otro. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo lo hizo por el nada? Acá el... No, no, no. ¿Cómo, ya no? ¿Verdad? Salud hoy Navidad. ¿Por qué, Pia? Sí, el oficial. Apareció el Grinch. El Grinch de Navidad. Le pedimos el... Salud Navidad. El suboficial quería... ...en base a... ...a... 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 ...ya arreglar. No, oye, así, cuéras ahí. ¿Cómo tú? Va, es Salud Navidad. Va, es Salud Navidad. Ya, por lo visto que no tuvo un buen día, pero igual, Mandela, le mandamos un gran saludo. Con todo respeto, no me refiero a él, pero está la gente que tiene muchas Navidades, pero pocas noches buenas. Lo que pasa es que él que dando, emitiendo un saludo, le saca autoridad y no pasa por ahí. No, pero no pasa. La autoridad y el respeto se ganan de otra manera. Totalmente de acuerdo. Bueno, ok. Igual, mi querido maestro, te deseamos muchas felicidades. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad. Un fuerte abrazo para vos, querido compatriota, que vestís ese uniforme, ¿eh? Sí. Feliz Navidad. Exactamente. Igualmente para vos, Carlos. Dale. Feliz Navidad para Sol, para Aníbal. Gracias. Feliz Navidad para toda la gente de la producción también, para Claudio, los camarógrafos. A toda mi familia. No, yo les voy a te imaginas, porque te está pidiendo demasiado. No, yo les voy a te imaginas. Se pide todo el mundo de chavos. No, yo les voy a te imaginas. Sí, yo les voy a te imaginas. Sí, yo les voy a te imaginas. ¿Y no trabaja esta noche? No, esta noche no. ¿No guardia esta noche? No, no, no. Sé libre en mí. Bueno. Se va a Pirayú. Sí, me voy a Pirayú. Bueno. Tenemos un encuentro deportivo también en el Club Campo Villa de Paso Esperanza y el clásico que se juega a todos los años. ¿Vos sos técnico? No, porque no te veo jugar. Número 9, Nato. Sí. ¿Es Udais y Carlos? Más o menos. Número 9. Bueno. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chaucito. Chao, chao. Bueno, venimos acá. Nathanael Cáceres continúa en el microcentro de Asunción haciendo un recorrido, testeando la noticia cómo está en esta jornada previa a... Perdón. Uf. Hay una discusión arriba. Previa a la noche buena. A ver, Nathanael Cáceres, ¿cómo estás? Adelante nuevamente. Gracias, Carlos. Esta vez seguimos nuestro recorrido acá en el microcentro de Asunción y llegamos hasta un lugar donde prácticamente se trabaja los 360 días del año y es el Mercadito Municipal número 1. Vamos a ingresar ya acá con Guillermo Chávez. Estamos trabajando, estamos viendo la gente que ya viene también a cargar pilas. Esa gente que va a trabajar a lo largo también de esta jornada. Hay mucha gente que trabaja en el día de hoy. Sí. Mucha gente que trabaja. Aparte de eso, hasta las 4 de la tarde hoy van a abrir aquí en el Mercadito Municipal número 1. Mañana va a estar cerrado. Así que toda esa gente que va a farrear por lo menos esta noche y mañana va a querer venir a desayunar temprano, no lo van a poder hacer porque van a descansar, van a tener un merecido descanso también las trabajadoras aquí del Mercadito Municipal número 1. Acá están los muchachos, ya están llegando para desayunar. ¿Qué tal, mis cuates? ¿Cómo andamos? Buen día, señora. ¿Cómo estás? Vení a desayunar, a cargar pilas. Y vengo a cargar pilas, a desayunar y a continuar. Vi para la noche buena. A la pena. Estás parreando ya la noche. Y un poquito. Un poquito. Y un rico puretón de la tiamari y para reforzar con mucho picante y continuar la víspera de Navidad. Puretón en el tema. Puretón en el tema. Los más ricos que voy a probar acá, si quieres sentarte, yo te invito. Ah, puretón. La tortilla con la tortilla. Tortilla con piquedito de carne. Acá viene, mira. Ahí viene, vamos. Acá vamos a un ramear. Mira por la hermosa mujer que te está sirviendo acá, mira. Alá. ¿Qué más puedes pedir? Qué galante, eh. Con una mandioquita. Más mísera. Este es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tortilla, ¿verdad? Gaseosita. Sí, puretón. Gaseosita. Y encima. Espera que voy a pasar. Voy a pasar acá porque el señor está trabajando también. Bueno, este es un picante casero. Casero de los buenos. ¿Pica mucho? No, pica mucho, pero... ¿Te ayuda a despertarle? Claro, un poquitito. ¿Cómo se llama el amigo? El picante que tiene también su secreto. ¿Cómo te llama, amigo? Julián Copechi. Copechi. Es un vendedor nato. ¿Qué hace? Sí, señor. ¿A qué se dedica? Julián Copechi tiene un copete. ¿Cómo que se está libre, trabajar? ¿Ayer te vio libre? Y no me dieron libre, pero estaba trabajando y antes de llegar a la casa, un buen desayuno. Ah. Ah. ¿Vos sos vendedor, trabajas por tu casa? Delivery. Ah. Delivery. Delivery. Muy bien. Bueno, ¿ahora te vas a ir a descansar o qué vas a hacer? Y... Un ratito más voy a continuar, pues me voy a descansar. Ah, un rato más. ¿Vas a dormir ya? Pero creo que ha continuado un ratito, pues. Un poquitito después continúo. ¿Cómo quieres continuar? No me voy a estar mañana. Claro, al 25, al 24, al 25, se toma hasta morir. Esa es la ley. Esa es el paraguayo. ¿Hasta qué hora tenés previsto de festejar mañana? Y hasta las 11 de la mañana yo llegué. Hasta las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Y después si ya vas a dormir? Y después si ya dormí en el 26, en el 27 por ahí. Pues hay que recuperar. Claro. Después llega año nuevo. Hay que motivar un poco al equipo. Estoy mirando, Carlos Aníbal, permiso. Ya ha tocado un poquito. Mira lo que es la salsita. Y abajo, mira, ahí está el secreto. El huevo con la yema ahí. Blandín, medio cocida, ¿verdad? Con picadito de carne, papa, de todo un poco. ¿Te dejamos para qué disfruten? Sí, porque si no se va a enfriar. Gracias, papá. Te agradezco y que pasen una felina allá. Y saluda a la gente del SNT. Muy bien. ¿Qué disfruta tu desayuno? El próximo animador de la Aso. De la fiesta de la Aso. Sí. Atrás quedaron los viejos agueros. Sí, nada ya. Animadores. Sí, fíjense. Este movimiento que hay en el mercado. Hay menús navideños. Hay pedidos. Vamos a consultarle. Hay menús navideños. Sí, ya uno al mediodía puede comer lo que habitualmente se cena. Sí. Porque hay gente que trabaja hoy. Sí, a pronto la señora está terminando de dar el vuelto. Doña Baiza, ¿pá? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuál va a ser el menú de esta jornada, doña? Y hoy va a haber gallina casera con borí, asado a la olla, pollo al horno, tallarín, ayñoki casero. ¿Ustedes, por ejemplo, no levantan así pedidos de la gente, pedidos de comida navideña? Chao. Sí, sí, se levantan. ¿Qué, por ejemplo, lo que se les pida a ustedes? Pollo, sopa y pollo al horno, carne al horno. ¿Y eso hacen acá? ¿Acá nomás cocinan todo al día? Sí, acá. ¿Acá nomás? ¿Y después la gente pasa a retirar? Sí. ¿Y al horno? Nada, piden algo, sopa paraguaya, chipaguazú. Peco, piraje, piracaldo. Sí. Milaneso también. Milaneso. Sí. Bueno, ahí estamos viendo ya, ese que se está cocinando ahí con mucha verdugina. Ese es caldo de pescado. Ah, caldo de pescado. Ese es caldo de pescado. Aquel es picadito de carne, este es caldo de surubí también, picadito de carne. Y ahí ya está en la salsa o en la olla. Es salsa ahora estamos haciendo, pero en la salsa. ¿Mucho trabajo entonces? Sí. ¿Hoy hasta qué hora, doña? Hasta las cuatro. ¿Y mañana libre? No, mañana libre, nosotros libres mañana. Mañana descansar también. Mañana sí. A disfrutar con la familia. A disfrutar con la familia, desde hoy ya. Desde hoy ya. Sí. Que pase bien y feliz. Gracias, igual para ustedes. Bueno, ahí escuchamos entonces, Carlos, Aníbal, la gente puede hacer también su pedido aquí a las cocineras del mercadito municipal número uno. Total, ellos van a estar trabajando hasta las cuatro de la tarde aproximadamente. Y bueno, pueden pasar a desayunar y almorzar todavía en lo que respecta de esta jornada. Excelente. Muy buena propuesta. Deliciosa también la propuesta que tenemos ahí en el mercado número uno. Un sitio tradicional e ícono justamente de ahí. Bueno, acá desde la producción me dice el señor Claudio François, el jefe máximo. Sí. Sí, puede seguir recorriendo el microcentro para ver. Y a mí ya es zona de Palma. También es una Palma. ¿Qué tal estamos viviendo? Exactamente, cómo está la actividad. Después a Casa Florida también, que siempre doña Arminda nos ayuda en estos días para cumplir el sueño de los chicos. Para ayudar a Papá Noel. Exactamente, para ayudar a Papá Noel. ¿Te parece, Nata? Así nos movemos un poquitito y vemos un poco más de lo que hay ahí. Yo voy a hacer mi pedido para llevar y ya nos vamos a la zona de Palma. Ya está. Dale, un abrazo. Gracias, Nata. Hasta luego. Bueno, ¿cómo estamos en las redes sociales? ¿La gente se está comunicando? ¿Nos está comentando si ya está en el interior? ¿Si haciendo maletas? ¿Cómo pasar la noche buena, Sol? Dale, vamos a ver qué nos dice la gente a través de WhatsApp el 0181 303026. Por ejemplo, Feliz Navidad a todos los que componen el SNT. Muchísimas gracias. Buenos días. Te deseo una noche buena, tranquila y una Feliz Navidad. Julio, desde Formosa. Besitos. Muchísimas gracias. A ver, Juan Centurión dice, buenos días para el SNT. Todos los días los veo. Saludos para todos. Feliz Navidad. Estoy viendo desde Trinidad, Asunción, Juan Centurión. A ver, otro mensaje. Vamos a recibir esta denuncia. Buenos días desde San Antonio. Los vemos todos los días. Y hoy cenamos. Atención. Peseto al horno. Peseto al horno. Feliz Nochebuena. Si no me quedo sin... Ahí va. Siguiente. Feliz Navidad para todos. A ver, dice, muy buenos días. Les deseo noche buena para todos y un próspero 2020. Un saludo a mi hermano que hoy está cumpliendo años, pero no me pusiste el nombre de tu hermano. ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos están escribiendo? Pásennos esos detalles para cumplir. Hola, está muy lindo el programa. Desde María Auxiliadora. Quiero saludar a todos. A mi nieto Francisco Camil por su cumple. Gracias. Un fuerte abrazo y feliz Navidad para todos. Les deseo desde la zona Maracaná. Ah, mirá. Estoy acá de Indio. Saludos a todos ustedes. Les estamos viendo desde Misiones. Muchas gracias por el piropo también. Muy linda Sol. Muchas gracias. Somos de Puerto Indio, Maracayú. Tenemos porco. ¿Qué dicen? Porco no tacho. Y pan Navidad casero. ¿Puede ser? Sí. Ahí va. Puerco. Ah, felicidades para ustedes. Muchas gracias. A ver. Los bomberos también. Ay, mirá qué lindo. Mirá. Este pesebre que nos envían. Muchísimas gracias. Bueno, acá matecito y mirando la mañana de cada día de fondo. Me encanta. Y el arbol. Buen día. Estamos a nada de la Navidad ahorita. Por eso les cuento que para hoy la Dirección de Meteorología anuncia las siguientes condiciones climáticas. Silo parcialmente nublado, jornada calurosa, una máxima de 35. Y eso sí, mucha humedad en el ambiente. 88% según lo que anuncia Meteorología. Reitero, no hay probabilidad de lluvia y a partir de las 8 de la mañana, este es el clima previsto. Mirá lo que es a esta hora, ¿eh? Tranquilo está el tráfico a comparación de días anteriores. Una tranquilidad, cachito, ¿viste? ¿Te diste cuenta? 28 grados para las 10 de la mañana y para la siesta. Ya llegamos a la temperatura máxima de entre 33 y 35 grados en este día martes. Mañana, feriado nacional, jornada agradable, jornada de compartir con los seres queridos. ¡Qué calor, eh! Surge ahí un arroyito, pelo, pincho, pileta, lo que haya nomás. Pero la máxima llega a 36. ¡Qué día calurosísimo! En Capital, por lo menos, esta es la máxima prevista. ¿Pero cómo va a estar este día? Este día martes, en otros puntos del país, veamos qué es lo que anuncia la Dirección de Meteorología para diferentes sectores de la República, tanto la región oriental como la región occidental. Iniciemos con Concepción. ¿Qué mucha gente nos está escribiendo, nos está contando qué van a hacer hoy? Voy a leer sus mensajes. Máxima de 36 para la zona de Concepción, jornada calurosa. La de hoy, en la zona de Pedro Juan Caballero, mínima 17, máxima 35. ¡Qué día, eh! Día de mucho calor en toda la región oriental. El punto más tranquilito, San Pedro. Mínima 20, máxima 31. Según la Dirección de Meteorología, en Coronel Oviedo, mínima 16, máxima 33 grados. Datos del tiempo de la zona este, Alto Paraná, ¿cómo arrancaron hoy? Bien temprano, 16 grados, fresquito. Pero la máxima llega a 32, así que va a ser un día agradable. En el sur del país, también tenemos un lindo día, así que a disfrutar. Máxima de 32 para la capital de Itapúa y para la capital de Ñembucú, una máxima de 33. Vayamos al Chaco, ¿qué indica la Dirección de Meteorología en este día? Bueno, la máxima en la zona de Puerto Olimpo, 36 grados. ¡Qué calor, eh! A prepararse para esta jornada. En Mariscal Estigarrivia, tenemos las siguientes condiciones. Máxima de 37, va a ser el punto más caluroso de esta región. Y en la zona de Pozo Colorado, mínima 18, máxima 35 grados. Así están entonces los datos completitos a nivel nacional. Pero vayamos al pronóstico extendido, que es lo que se prevé para el día viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, casi me adelanté. Jueves, mínima 25, máxima 35, 50% probabilidad de precipitaciones. El día viernes, la máxima llega a 37. Y este es el dato que a muchos les interesa. ¿Qué pasa el fin de semana? 39 la máxima para capital, 39 grados. Así que superamos ampliamente los 40 grados de temperatura en este punto de la región. Datos del tiempo a esta hora bien temprano. Deseando, les reitero, un hermoso día, el de hoy día, martes 24 de diciembre. A esta hora, presentamos. Mañana en sus portadas, vamos a comenzar con el diario ABC Color. Dice, la Contraloría audita a la Administración Ferreiro. Ente designó un pelotón de 32 funcionarios. Con una fuerte dotación, la Contraloría inició una auditoría de la Municipalidad de Asunción. Se fiscalizarán ingresos, contrataciones, adquisiciones, obras, fonacide, servicios personales. Abarcará gestión de Ferreiro y prometen resultados en 45 días si nuevo intendente colabora. Denunciante Camilo Suárez, a su vez procesado, debe ir a juicio en febrero por Coquitos de Oro. Constatan tala indiscriminada en Morombí, es el título de la fotografía. Más de 1.600 policías participaron ayer en el desalojo de una fracción de aproximadamente 1.000 hectáreas de la Reserva de Campos Morombí, un área protegida de 33.000 hectáreas entre Caguazú, Canindellu y San Pedro. Los ocupantes abandonaron el lugar pacíficamente. La Fiscalía constató graves delitos ecológicos, tala indiscriminada y producción de carbón en grandes hornos. Otro título, Fiscalía abre causa por declaración falsa a cinco ministros de Mario Abdo, Peta, Durán, Bacigalupo, Romero y Varela. Vamos a más títulos, noticias del interior. Palada inicial de la costanera de Ciudad del Este. Señales de repunte de la actividad económica, es otro título de ABC. En lo deportivo, ¿qué nos trae este patutino? Sin orden del día, Cerro Porteño cerró un lunes incidentado con la bruta terminación de la asamblea ordinaria que se llevó a cabo entre la tarde y tardecita noche de ayer, entre el campo de juego y el sector de preferencias. En medio de los reclamos de los socios, el presidente de mesa, José González Macchi, dio por aprobado el balance y no se completó el orden del día. Al mediodía fue presentado Chiqui Arce. Ambiente caldeado en Cerro Porteño. Vamos a más títulos, a ver qué nos trae el diario Última Hora en Portada. Fin de la recesión, Producto Interno Bruto crece 2,8% en el tercer trimestre. Números del Banco Central muestran signos económicos positivos. El rubro que tuvo el mayor repunte fue el de las construcciones, principalmente con la reactivación de las obras públicas. Los servicios y la agricultura están igualmente en alza. Pero hay que decir, Carlos, que la variación acumulada queda ahora en menos 1,1%. O sea, no hubo crecimiento. No hubo crecimiento. Abajo, fotografía principal que trae Última Hora en su portada. Caos y promesa de que zorros no cazarán autos. Tránsito intenso y desordenado por fin de año. Intendente dice que policía municipal solo dirigirá el tráfico y no hará barreras de control. Hay más títulos al costado. Enojo contra el hecho en la ANR, eso por un lado. Y Camilo Suárez sostiene que también acusa, o Camilo Suárez también acusa a intendente, de cobrar comisión por contrato de TX. Más abajo, caso Arron Martí, procurador, atraerá de nuevo, perdón, atacará de nuevo en marzo. Refugio político exigirá en revocatoria del estatus. Más abajo, una imponente casa pastoral, estrenan los obispos paraguayos en el ex... La ex catedral... No, en el ex seminario metropolitano. Se invirtieron 2.300.000 dólares. Tiene 2.000 metros cuadrados de construcción, 32 dormitorios individuales, 8 son para personas con discapacidad, tiene 25 espacios para dependencias pastorales y oficinas para la presidencia de la Conferencia Episcopal Paraguaya, una capilla con capacidad para 60 personas, un oratorio para el rezo al Santísimo y un ascensor para 8 personas. PP, PP. Vamos a más títulos. ¡Felipo dirige a científicos último chiste de Marito! Empresario del frente de Conacyt genera gran rechazo. En lo deportivo, última hora. Arce regresa y pide unidad. Chiqui arranca su nuevo ciclo de entrenador azulgrana y su vínculo será hasta diciembre del 2022. Gran desafío, más que competir, exige ganar. Estamos diferentes, pero con los principios y los valores que siguen iguales, mencionó el Chiquiarse. Abajo, balance aprobado, encaldeada, asamblea. Los detalles enseguida en el bloque deportivo. Vamos a la portada del diario La Nación. Desplazamiento, dice allá bien arriba, más de 180 mil pasajeros ya pasaron por la terminal de Omnibus por la Navidad. Algunos hablan más de 200 mil. Sí, 215 mil personas. Polémica. Eduardo Felipo fue designado al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología con Hacienda. PIB mostró notorio repunta en el tercer trimestre del año. El Banco Central del Paraguay aún espera cerrar el 2019 con crecimiento de 0.2%, lo que trae el título principal. Vamos a más títulos. Piden consideración para personas con autismo. Dice sensibilidad extrema ante explosiones de petardos. Escuchen. Los padres de Mauricio Capresalli, tiene 7 añitos, ruegan a la ciudadanía una mayor empatía durante las celebraciones de fin de año con las personas que tienen autismo. Quienes viven con esta condición desarrollan una extrema sensibilidad ante los ruidos fuertes y sufren junto con sus familias cuando se multiplican los estallidos de bombas y petardos. Esta familia aboga por una campaña de pirotecnia cero para los años venideros. Al costado, denuncian al diputado Cuevas por agresión. Otro más del cuestionado legislador, el concejal de Bicuy, Ezequiel Cáceres, denunció por agresión al diputado por Paraguay, Miguel Cuevas, quien le habría golpeado durante una manifestación pacífica en la ciudad de Sabucay. Temo por mi vida y por mi familia, asegura el denunciante. Abajo, contra Loría, arrancó la auditoría de la gestión de Mario Ferreiro. Vamos a la portada deportiva del diario La Nación. También mencionan lo de Cerro Porteño, necesitamos de todos. Fue lo que dijo Chiquiarse, para el Chiqui es un nuevo desafío y hay que ponerse a la altura para competir frente y fuerte contra todos los adversarios. Una caldeada y caliente asamblea en la parte inferior. Se aprobó el balance en medio del descontento de muchos socios. que no obtuvieron los votos para rechazar los números del último ejercicio. Arriba, ángulo superior derecho, Iván Franco. El juvenil descolió y apunta a nuevos objetivos. Vamos a más titulares. Portada de Crónica. Allá bien arriba son los salvatores, si tu autito te deja en la calle. Cambio de rueda y acople. Después, ellas tienen un mensaje para vos, las bombonazos. ¡Epa! Fotografía principal de Crónica. La primera fiesta con el baby, la Navidad del demonio, dicen. Una imperdible producción navideña. El pelotero repollero Antonio Areiro nos muestra desde la privacidad de su hogar cómo pasará estas fiestas, que por primera vez lo hará con su novia y su hijo Mateo. ¡Qué precioso este muñeco Mateo! Lo único que tiene el papá son los ojos. Los ojos. Ojalá tenga el talento también. Bellísimo, bellísimo. Felicitaciones. Mucho parecido con la mamá, ¿eh? Sí, mucho parecido, pero tiene los ojos del papá. Del papá. Un abrazo para el querido demonio, ¿sí? Y al pequeño Mateito. Mateito, bello, bello. El tipo para publicidad, el mito ahí. Sí, un muñeco es. Inverfín pidió disculpas por el escrache. Hablaron con la pareja. Pero eso significa de que realmente existió ese... Existió, por lo visto, ese llamado. Ese amedrentamiento. Ese amenaza. Porque fue una amenaza. Si nos pagaste caemos... En la boda y te aguamos la boda. Todo con esa remera de Inverfín. Sí. Ah, muy bueno. Y que te griten, pagándola de cuenta. No. Bueno. Solo harán control. Opa, y tema la operativa, opa, en dulce, dice. Bebé falleció y la policía no avisó. Ahora, terrible caso. Luis Hernández, efectivamente, es el caso. ¿Tenemos más títulos? ¿Tenemos cinco días? ¿O con esto terminamos? A ver. En el deportivo también. Tenemos el deportivo. Dale, dale. Hay que incendiar la olla. Juguemos de local. Muchos habló de su vuelta a Barrio Obrero y al final cedió. Francisco Chiquiarse fue presentado ayer como nuevo de Té del Ciclón. Su meta, destronar a Olimpia. Llamó por celular a todos los jugadores. Dice también esta parte de la contratapa del diario Crónica. O sea, a todos los que va a utilizar. Ahí está. Sí. A todos los que nos va a tener en cuenta. Sí. Los que no recibieron la llamada y ven esta contratapa, ya más o menos tienen que saber cuál será su... Uno de los que no recibió la llamada fue Salustiano Candia. Sí, esa es la famosa pregunta. ¿Te llamó el profe? No. Ah, bueno, gracias. Perdón. Al parecer el Popi Muñoz tampoco. Ah, mira. Al parecer. Pero él estaba de salida luego. También. Igual que el Chano. Chano vence su contrato en diciembre. Nadie le dijo nada. Salud. Salustiano. Bueno. Ahí está. Siete de la mañana con 19 minutos. Momento de conocer la cotización de monedas. ¿Cómo está la pizarra hoy? ¿Cómo arrancan esta jornada 24? Bueno, veamos aquellos que quieren hacer alguna transacción. Se están preparando para un viaje. Próximamente les cuento que hoy cotiza sí el dólar, también el euro, la moneda argentina y en el caso también de la moneda del Brasil. El dólar cotizando 6.210 guaraníes en la compra, 6.300 guaraníes en la venta. Estabilidad del euro en la compra cotizando 6.830 y en la venta a 7.100. Descenso del peso de nuevo. Miren lo que es en la compra 70 y en la venta tan solo 88 guaraníes. Bajísimo el peso hoy. Y estable el real en la compra cotizando a 1.500 y en la venta a 1.550 guaraníes. Datos de cotizaciones que compartimos a esta hora. Trabajamos en vivo y en directo desde diferentes sectores. Fernanda Chamorro se suma a esta hora. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, enseguida la gente viene. Así mismo, estamos en zona del Mercado 4 nosotros. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Te copiamos, Fer. Fuerte y claro. Ahí está. Sí. Miren lo que es la cantidad de gente que viene a hacer la compra de última hora. Famoso el paraguayito de última hora también que viene por acá. Yo les pido a la gente que tenga mucha paciencia, que pase con tranquilidad, si viene en auto, que tenga paciencia también para encontrar algo más. También en cuanto a estacionamiento, yo por ejemplo ya me compré mi gorrito con José también. Muy bien. Encontramos un gorrito de Navidad por acá, porque incluso los gorritos se están terminando en algunos locales. Vamos a recorrer un poquito para mostrarles también la cantidad de tráfico que ya se genera. Nosotros llegábamos a ver qué horas, José, a las 6 más o menos. A las 6 más o menos llegábamos y ya había una gran cantidad de gente, pero ahora esto empeoró muchísimo más. Y vamos a intentar cruzar. Vamos a ver lo que es la osadía de cruzar a estas horas, por lo menos a Canzonada del Mercado. La cantidad de vehículos que vienen, hay PMT que como ustedes estaban diciendo ya, dejaron de lado esos controles, que por lo menos ahora vamos a intentar cruzar a estas. Ahí va, ahí va. Que están directamente dirigiendo el tránsito por acá. Vamos a ver acá a las señoras guapas que están buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doña? ¿Qué tenemos para que la gente tome y venga tranquila a recorrer? Y yo tengo refrescante para vender. ¿Qué, por ejemplo, lleva la gente en el estado? Y lleva menta y cerrón capi. Y eso todo son todo... ¿Para los nervios en esta época? Llerón, salsa parrilla. ¿Cuál, por ejemplo, vendría siendo Llerón? Y salsa parrilla, hay bola de cachorro, uñas de gato. ¿Bola de cachorro? Eso es lo que se lleva más. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el bola de cachorro? Ahí le llamó la atención a Aníbal Espíngala. A él le interesó más o menos saber qué es. Y no tiene que darle a su esposa a todo el día de viejo, mamá. ¿Qué pasa? Bola de cachorro. Bola de cachorro. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es el beneficio? Ah, yaguara. Ahí está, llevado al guaraní. Sí, ahí está. Pero la señora, para que la gente entienda, le dice de ambas formas. Me encanta. Yo conozco el guaraní. ¿Qué guaraní? ¿Qué guaraní? ¿Qué lindo tomar? Por tu vez, pregúntale para qué sirve. ¿Voy el cachorro? Sí, ese sirve, porque te hace orinar bien. ¿Sirve cómo oyeron? ¿Cuál sería, doña? Para mostrar un poco. Ese es la bola de cachorro, ¿verdad? A ver, un poquito. Vamos a agarrar. Ahí está, para mostrarle a la gente. No tiene tanta forma de... Agarrá, Fernanda. Agarrá, Fernanda. Parece... Sí, se te ve muy entusiasmada con el guaraní. Por favor. Señora, señor, si su cachorro está mirando la teletapel en los ojos. Bueno, ¿cuál es el efecto del guaraní? ¿Y es yerón, es el guaraní? Sí. ¿Yerón es el guaraní? Hay salsa parrilla. Estos son gorriales. Te hace orinar bien. Te hace toda la caña que tomamos. Para el 26, para irnos tranquilamente al canal, por ejemplo, podemos tomar ese el 25 ya. Sí, el 25 ya tenés que tomar. Sí, para que te hagan efecto. Sí. ¿Y cuánto es el paquete así de...? Es barato, de 3 mil guaraníes. 3 mil guaraníes. Barata es la bola de cachorro encima de estos pobres perritos que están viendo el programa. A ver, doña, si le podemos invitar a la gente de forma navideña, ¿cómo vos lo harías? Allá, por ejemplo, la gente que vende ropa, ya me cantó un din-din-don. ¿Vos harías también eso? Sí. A ver, ¿podemos practicar? Sí. Uno, dos, tres. Din-din-don, din-din-don. Vengan a comprar. Hola, doña. Muy bien. Vengan a la doña también. Gracias, doña. Ahí aprendí algo nuevo hoy con lo de la bola de cachorro. Me parece que vamos a llevarle unos cuantos también ahí a Aníbal, que parece que tomaba la obra, Aníbal. Sí, totalmente, claro. En mi época de... Vean lo que es caminar. En mi época de juventud. Ah, en tu época de juventud, claro. Vean lo que ya es caminar, por ejemplo, acá por el pasillo del mercado. Ya hay gente que viene también a ver la ropa para fin de año. Tempranísimo. De todo, viene a comprar. A ver un poco acá la doña. Hola, doña, ¿qué tal? Sí. Ah, claro. Pero igual, pero igual hay gran cantidad de gente que ya vino también tempranito, que vino a comprar regalos incluso. Hola, señorita, ¿qué tal? Rojo, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, sí, ¿eh? Rojo, pero... Rojo, verde. Pero me decían también amarillo la gente. Hola, ¿qué tal? Te vamos a molestar un ratito ahí, ya que la señorita no quiso hablar. ¿Qué lleva la gente? ¿Qué color lleva hoy la gente? El rojo, los blancos algunos. ¿Rojo? Va, se lleva el rojo. Sí. ¿Navidad es rojo? ¿Gopa para hombres? ¿El verde también? Sí, las bermudas, las bermudas, la remera roja, la amarilla. O sea, los hombres también llevan el rojo. Claro, claro, sí. A mí va el espino, la que está ya en el canal, ahora en la mañana de cada día, medio que no quiere. Es medio grinch. ¿Pero qué le podemos ofrecer a él si no quiere llevar rojo, amarillo? Y el blanco, el gris. Claro, sí. ¿De cuánto más o menos tiene? De 50, de 45, hay muchos precios. ¿Y si vienen, por ejemplo, en pareja, se le hace como a la... Claro, claro. ¿Muchacho, hombre o mujer? Sí, precio especial. Ahí está. A ver, nosotros estamos bien navideños hoy. Allá la vendedora de Remedios, Yu-Yi, estaba cantando Din Din Don. ¿Vos te atreverías a hacer eso? Sí, claro, claro. Din Din Don, Din Din Don, vamos a cantar alegría en este día. Hay que festejar. Que venga la gente en el mercado. Está muy bien, gracias, amigo. Chao, chao. Ahí está. Yo pregunto. Hacen combo de todo un poco, sí. Pregunto a todos. La prenda de color rojo o de color amarillo, ¿tiene que estar esa prenda expuesta a la vista o...? Ah, ropa... No, y puede ser también la lencería. Ah, ya. También. Porque, en fin, ya... Vamos a buscar un poco. Fer, eso creo que es en Año Nuevo, ¿no? El tema de la ropa interior de tal color para atraer tal cosa. Por ejemplo, supuestamente, ¿verdad? Año Nuevo, ropa interior roja para el amor. A la pinta. Después, amarillo para el dinero. Y puede ponerte cuatro tan. Blanco para la... Y sí, cuatro ropa interior. Y pregunto, ¿qué sé yo? Si quieres, doble. Pones todo, unos cuantos ropa interior. Si quieres, dinero. Claro, o no sé, uno que tenga varios colores. ¿Dinero para qué colores? Amarillo. Amarillo para el dinero. Amarillo para el dinero. Y verde es esperanza, ¿no? No, es que no significa nada. Blanco también me decía la gente. Vamos a ver un poco. Vamos a acercarnos allá del otro lado. Año una prenda blanca, de color blanco. Pero interior. Sí. Sí, ropa interior. Interior o camisa, lo que fuese. Blanco. Vamos a ver un poco. Hay que vestir de blanco. Para despedir y recibir el dinero. Pero un tal en la voz dice, blanco o rojo. Se puede cojo. Vamos a preguntar un poco. Se va a ser muy cómodo. Nomás tener cuatro ropas interiores. Y más. Pero vas a vivir cómodo. Pero vas a vivir cómodo en el año. Vas a tener amor. Toda la hora va a estar estirando así. Tipo Rafael Nadal. Eso es lo que hace Rafael Nadal. Tipo Rafael Nadal. Por lo visto, él tiene encimado varios boxers. Sí, va a estar como Rafael Nadal todo el día. Todo el fin de año. A ver un poco. Acá estoy encontrando ya la gente que tiene más lencería. No, hacia allá había más. Buenas señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos acá lencería en colores también para la gente. Ah, bueno, no quiere hablar, dice acá la señorita. Vamos a ver un poco. Acá están llenos de, ¿verdad? Claro, para el doble. A ver, ¿cuánto van a gastar ahí? Sol, si va a llevar dos de cada color. Sí, voy a llevar unos cuantos porque necesito. O tres luego de una vez ya entonces. Sí, exactamente. A ver, acá tenemos más blusitas más que nada. Vamos a ver, vamos a seguir buscando. Del otro lado sí habíamos visto que el amarillo, por lo menos, incluso se usa ahora. Perfecto. La gente ya quiere usar ahora. Te dejamos esa tarea. Apenas tengas ahí datos de lo que estábamos consultando y preguntando, nos pegas un telefonazo. Me buscaba una remera de color azul, por favor, para usar esta noche. Otro lado, ¿y qué se va a usar? ¿Y cuál es la plata? Dale, acá tenemos, mira, acá tenemos algunos así de otros colores para que uses. Yo te veo con este aníbal, ¿puede ser? Esta es camuflada, sí, me gusta, me agrada. No, no sé, no le parece mucho aníbal. Sí, a mí le aconseguirme, por favor, 17 ropa interior de color amarillo. Vale, ya está. Gracias. Bueno, gracias. L de... Ay, 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 Dios mío. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. L de elegante. Estaban pidiendo mucho el tema de la plata, del dinero. Pero no se preocupen, que para eso está Banco Familia. Actual normal, aquí en Nacional Botánico. Esto. Colapsado. Larguísima cola de vehículos. Afortunadamente, movimiento tranquilo. Para saber cómo está el microcentro de la Azuceno, Natta sigue recorriendo. Natta, ¿ahora dónde te encontrás, Natta? Buen día de nuevo. No puede que esto. ¿Y esto? ¿Qué le pasó a Natta? Fíjese lo que es la tecnología. El curioso caso. Acá estoy yo, no sé yo. Mira qué lindo. Fíjese lo que es, Sol. Esta muñeca, o sea, yo jamás imaginé que la tecnología iba a avanzar tanto. ¿Qué hace la muñeca? Porque esto para los chicos. Voy a mostrarle. Le apretamos la mano. Y fíjese cómo arruga el rostro. Ah, ya es medio que se duerme. Parpadea. Parpadea. ¿Por qué? Se está por dormir, ¿eh? ¿Por qué? Es impresionante. Nosotros llegamos aquí hasta Casa Florida, que está sobre Cerro Corá, entre Paraguay y Caballero, si no me equivoco, ¿verdad? México. ¿Qué tal, doña Arminda? ¿Cómo estamos? Muy buen día para todos. Buen día Paraguay. Eso es lo que tengo que decir. Sí, exacto. Porque aquí nos ha conectado a la mañana de cada día. Claro que sí. Todo el país conectado a la mañana de cada día y estamos mostrando algunas de las novedades que vamos a encontrar aquí en Casa Florida, doña Arminda. Esto es uno de los productos estrella cada vez en Casa Florida. Exactamente. Así mismo es. Esta es una bebé que tiene así con una cara de infección. Así no se halla. Así no se halla ella. Ah, ella tenía que jugar. Ahí llora. Ahora tenés que tirarle arriba. Escucha cómo se ríe porque así. Ah, me estás hundiendo. Así mismo es. Así ella es. Y esto, esta súper promoción está de 169 a 149 ya con la pila. Este ya le pusimos todas las pilas y trae su accesorio que están allá. Vamos a ver, vamos a ver. Hay tiempo, vamos a recorrer. Además de eso, fíjese la variedad de muñecas también que hay para las más pequeñas, doña Arminda. Realmente muchísima variedad. Acá estamos viendo la caja. La caja viene con un sonajero, con un biberón, creo que es un chupete. Sí, chupete también trae ella todo. Trae como para jugar y prenderle su biberón en la ropa también. Bueno, doña Arminda, ¿está ideal para regalos de Navidad, para Año Nuevo, Reyes Magos también? Sí, exactamente. Estamos preparándonos a full porque sabemos que tenemos clientes muy fieles, gracias a Dios, que siempre vienen y estamos ya arrancando con la súper promoción que también consideramos la tarjeta de débito como efectivo y también se hace descuento con eso. Y una atención especial mencionando la mañana de cada día. Que yo sé bien que me voy a ver en apuro con eso. El cliente que venga a Casa Florida y diga yo te vi en la mañana de cada día va a tener descuento. Ah, ese tiene especial descuento. Pero así mismo es. Como te digo que siempre es difícil que entre un cliente y que te diga que no vio la mañana de cada día y me tengo que preparar. Hoy, por ejemplo, ¿hasta qué hora van a tener? Hoy estamos desde las 7.30 hasta las 19 horas, horario continuado. Muy bien. Y les pido a los clientes, hay algunas mercaderías que ya están de oferta, ¿verdad? Puse de oferta y lo que tienen descuento, tiene que exigir su descuento. Y acá tenemos también las variedades de monopatín. Monopatín, por ejemplo, es ideal porque ya están los peques de vacaciones. Hay que fomentar también un poquito de la actividad física, doña Arminda. Y qué lindo que los chicos puedan salir a jugar en la vereda. Sí. Esto, por ejemplo, viene con un tipo amortiguador. Trae esto. ¿Viste? Así. Así se mueve. Esto está 119 mil. Maratísimo. Y 105 mil. Es con el descuento. Me encanta. Es la temática de Avengers. Y allá estamos viendo de Frozen. Sí, así hizo de Frozen, Avengers. Y hay también de Unicornio. Este Unicornio con luces. Con luces. Fíjense lo que es Aníbal y Sol. Con luces, con musiquita. Esto está 169 y 149 viene a hacer con el descuento. Y también tenemos... Vamos a ver. Esto es para los pechos. Sí, así hizo. Con pista incluida. Con pista incluida. Ahí está. Ahí está. Bajadita. Sí. Esto también. Metió en primera y subió. Esto es una pelota que se puede usar. Sí. Se desliza. Sí. Ah, mira, tiene... Es como... No recuerdo cómo se llama ese jueguito de mesa. Pero se desliza súper bien. Ahí está. 28 mil y 25 mil ya es con la pila. Después los cochecitos que nos puede faltar. Estamos para los chicos. Vamos a ver el coche policial. Ahí está. Esto, por ejemplo, choca y retrocede. Otro se... Ah, mira, pues se está transformando. Allá... Mira lo que es el coche policial. Qué lindo. Se transforma. Ah, ambos se transformaron. Entonces son transformers. Son transformers. También tenemos esto tan famoso. Que es la torta en la cara. Está 59 y 55. Está con su precio de promoción. Este, por ejemplo, es... ¿Cómo puede ser la torta en la cara? Este yo voy a llevar. Fíjense lo que es. Me encanta, me encanta. Le ponemos la crema. Está alta. Tiene unos números acá. Se ha de girar. Y vamos viendo la palanca hasta que el que tenga menos suerte se va a llevar el tortazo en la cara. Este es un juego que se ha buscado por todos lados. Yo he visto siempre en las redes sociales que la gente pregunta, ¿dónde puedo conseguir este juego? Y lo van a conseguir aquí en Casa Florida. Exactamente. En Casa Florida pueden encontrar de todo. Eso estoy más que convencido. Tenemos maquillajes así de este tamaño. Está tan solo 23 mil guaraníes. Estás en promoción. Y miran por este kit de manicura. Decoradas que pueda también estar haciendo las niñas y preparar. Las niñas son súper coquetas. Le gusta mucho el tema de la manualidad de poder con brillito, pintar con la purpurina, las piedritas. Sí, así mismo. Ahí tenemos monopatín, tenemos patines también. ¿Y cuándo están los patines? Está $3.50 y desde hoy $2.90. $2.90 con descuento incluido. Y ahí está para ir cerrando, doña Arminda, el auto a control remoto también. Y por último para ir cerrando. Sí, acá tenemos la muñeca que hace pipí y que trae todo con su pañal y todo está $135,000 y con el descuento $115,000. Y hoy estamos hasta las 19 horas. Y después también, gente, le esperamos para los reyes. Chicos, preparen su carta para reyes magos que estamos recibiendo también. Muchas gracias y feliz Navidad para el pueblo paraguayo que puedan hacer en nuestros corazones el rey de reyes y señor de señores de vuelta en este año. Y que todo nos va a ir bien. Tenemos que hablar positivo porque así debe ser. Muchas gracias a ustedes también. Ahí está Sol, Aníbal, ya saben, Casa Florida, sobre Cerro Corá, entre México y Paraguay. La invitación está hecha. El teléfono es el 444-603, línea baja. Y WhatsApp tenemos 0976-1138-88. Ahí está. Anotadísimo entonces, compañeros. Gracias, Nata. Muchísimas gracias. Las opciones entonces reiteran, reiteramos que si mencionan a la mañana de cada día, tienen descuentos ahí. Nosotros regresamos porque mirá que hay movimiento en todas partes, pero este punto es central. Estratégico. Estamos hablando de la terminal de Omnibus de Asunción. Dona, ahí está Jorge Escurra. Jorge, va y se va. Buen día. Buen día. Y a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Feliz noche de buena y muy feliz Navidad para todos ustedes. Estamos justamente en la terminal de Omnibus, como ustedes mencionaban. Y aquí, por lo menos, ya la cantidad de pasajeros ha disminuido de comparación a días anteriores. Aparentemente, ya el fin de semana la gente empezó ya a viajar, pero por montones. El sábado aquí era imposible siquiera transitar caminando porque había una cantidad impresionante de personas. Un éxodo masivo prácticamente de personas que iban hacia el interior del país. Gente que iba hacia Argentina. Gente que iba hacia Brasil, por ejemplo, a pasar la fiesta de fin de año. Y aquí, por ejemplo, la gente, estamos hablando con relación al precio de los pasajes. Lo importante de destacar hoy es que, según me decían, los precios se mantienen, los precios siguen iguales. Vamos a pasar aquí de este lado ya para mostrarles la cantidad de personas que están ya guardando el colectivo en cuestión. También la cantidad de vehículos disminuyó. Comparado al día de ayer también veíamos una gran cantidad de vehículos. Aquí no había prácticamente espacio para estacionamiento de vehículos porque recordemos de que se han liberado los horarios de las empresas del transporte público para que vayan yendo justamente hacia diferentes lugares. Ya no hay un horario X para la salida de los colectivos. Ahora sí vamos a conversar con las personas que están guardando aquí para saber dónde se están yendo y saber también cuál es la expectativa para esta noche buena, pese a la recesión económica que muchos hablaban, pese también a todo eso. Pero hoy estamos positivos, nos mantenemos felices ya porque se viene un nuevo año y vamos a ver también cómo se mantiene la gente aquí en la zona de Terminal de Buenos Aires de Asunción. Buen, buen día, buen día, buen día, buen día. Doña, ¿qué tal, cómo le va? Todo bien. ¿Mobo para allá? La colmena. La colmena. ¿Qué tal el precio de los pasajes? Bien. ¿Cuánto está pagado? 20 mil. ¿20 mil uranías? Sí. ¿Va a ver con una niña de supe, un regalito? Canasta. ¿Canasta? Sí. ¿Qué piensas para? Sí. ¿En qué parte? Es por acá, cerca no más. ¿Por acá, cerca no más? Sí. ¿Cuánto se suele ir hasta la colmena? 15. ¿Cada 15 días? Sí. ¿20 mil de hoy pido la pasaje de la colmena? Mi mamá, mi hijo. ¿Cómo, Alexi? Eh, perdón. ¿20 mil de hoy pido la pasaje de la colmena bebé? O Uyupi, amigo. ¿Siempre fue ese precio o subió un poquito? No, no, siempre. ¿Siempre fue ese precio? Sí. Por lo menos en eso coincide la mayoría. Es que se mantiene el precio. Jorge Lomitana. Buen día, ¿qué tal, señora? ¿Cómo la...? ¿Todo bien? ¿Dónde está yendo? Barrio San Pedro. Barrio San Pedro. Ah, San Pedro. ¿Qué tal el precio de pasar? Está carito. ¿Carito? ¿Sí? ¿Cuánto subió? Subió. ¿Cuánto subió? 20 mil. ¿Y cuánto subió para? 50. Ahora 70. ¿Ahora 70? ¿Subió? Subió. Subió. ¿70? ¿20 mil más? El colectivo tenía que llegar a las 8 y ya son 8 y cuarto y todavía venía para Barrio San Pedro. ¿Barrio San Pedro? Sí. ¿Zona de Guaya y Bí? ¿Zona de Guaya y Bí? Sí. ¿Sí? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ¿está preparado para ir a pasar el fin de semana, o mejor dicho, el año nuevo, hasta, inclusive el año nuevo prácticamente ya? Sí, así mismo es. Y bueno, por lo menos en tu caso es complicadita la situación, ¿no? Sí, un poquito complicado. ¿Qué te dice el carácter de los boletos? Y sí, porque dice que hay que esperar que vendan todos los boletos porque al final no se fueron todos otra vez. Ah, ya. Sí, así es. ¿Hay que llenar el asiento? Sí, hay que llenar el asiento. Y además que subió los precios y la gente busca el lado más barato para poder viajar porque la situación no es nada buena. ¿Cuál precio es el día? La Santaniana. La Santaniana. Guadalupe. Guadalupe. ¿Qué te dice? Aranda. Gracias, Guadalupe, también cuenta su experiencia. Ella, por lo menos en su caso, paga 20 mil euros, alguien más. Y además le dicen que tiene que esperar un poco más hasta que se llene por lo menos el colectivo para poder salir. Otro punto importante también es que, por lo menos, normalmente también, al igual que muchos otros trabajadores, mencionamos, por ejemplo, enfermeras, doctores, policías, también los choferes de los colectivos van a estar trabajando y muchos van a estar pasando inclusive la medianoche por la calle, por la ruta. Vamos a conversar con algunos de ellos ahí a ver si puedo llegar a subir a por lo menos uno de los colectivos para ver si podemos conversar con ellos también sobre esa situación, verdad, porque obviamente ellos también son uno de los trabajadores también que van a estar por la ruta, al pie del cañón, como se dice normalmente. Voy a seguir aquí en uno de los colectivos. Ahí ponen andes. Buenas, buenas, permiso. A Yupita, va de lujo, de primer nivel, lento. ¿Qué tal, don? Envío para Canal 9. Queremos saber un poquito con relación al trabajo de ustedes. Mucha responsabilidad. Me imagino que van a pasar también muchos de ustedes por la calle, por la ruta. ¿Cuántas horas en la noche? Un día, toda la noche, todo bien, sí, todo tranquilo. Gracias a Dios, todo normal. ¿En el caso, por ejemplo, vos vas a pasar la medianoche con tu familia o no? No, no, gracias a Dios, yo ahora llevo las 7 y media en casa y ya me quedo con mi familia. Creo que va a haber algunos de turno, ¿verdad? No, no, en la empresa de habla yuteña y la gobereña es el mismo privilegio de estar con sus familias, nos va a hacer privilegio. Ah, ya, ya. Gracias a Dios. ¿Por lo menos van a estar libre? Sí. Buenísimo. ¿Qué tal la cantidad de pasajeros? ¿Muchos en estos días? Ya, por favor. Sí, hay muchos, bastante. La empresa está cumpliendo bastante bien a la gente, se le pone a colectivo de primer nivel, todo perfecto. ¿Y ustedes, por lo menos en comparación a los años anteriores, ven una recesión o sigue todo igual en cuanto a la cantidad de pasajeros? Sí, obviamente que como está todo Sudamérica, lo hemos sentido un poco el golpe, pero poco y nada, poco y nada, todo bien, gracias a Dios. Cristiana, bueno. Gracias, Cristiana. Bueno, voy a bajar. Perfecto. Bueno, yo piseo a la mediana, Jorge. Acá sí, la señora que se da aquí. Sí, yo piseo a la bro. Otro, para esa es la doña. O se me imagina. Ahí, 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 la doña se ve. ¿Y yo qué es la doña? Ahí, me la vuelve. Dame la abuela. Ahí, ya. Ahí está. Ahí va la abuela. Bueno, esta es la situación, ahí le van a guiar a ella para que vaya a subir justamente por su boleta. Ahí ya la están guiando. Y bueno, repetimos, por lo menos ya hoy, día martes, ha disminuido la cantidad de pasajeros, ya bajó la cantidad en cuanto a días anteriores, se refiere. El día sábado fue la mayor cantidad, por lo menos en cuanto a experiencias que nosotros estuvimos aquí desde el fin de semana pasado. El sábado fue el día pico prácticamente, el día domingo también, ayer casi parecido y hoy ya, como pueden ver, prácticamente casi vacío ya el pasillo de espera de los colectivos aquí en la terminal de Ónido de Asunción. Perfecto. Gracias, Jorge. Que pases bien. Feliz Navidad. Hasta luego. Buena noche buena. Igual para ustedes, compañeros. Gracias. Feliz noche buena para ustedes y feliz Navidad. Gracias. Estamos todos con este ambiente. Sí, estamos con el ambiente navideño. Y vos sabés que en donde hay un ambiente navideño, hace años, creo que es una tradición de más de 60 años. En algunas ciudades, en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Ya es Navidad? Ya es Navidad. Ah, mira, vamos a buscar, vamos a buscar, eh, porque ya se está festejando la Navidad en algunos puntos del mundo. Y les decía, en Luque, por ejemplo, hay una familia tradicional que hace más de 60 años tiene una especie de pesebre que es hidráulico. Hidráulico gigante. Es enorme, la gente se va hasta ahí para conocer, para maravillarse con este trabajo de esta familia. Miren lo que es. Tiene fuente de agua, tiene carrusel, tiene todo. Cada año ellos le agregan algo más, le dan un atractivo. Tiene un atractivo diferente. Hablamos justamente con ellos, con los integrantes de esta familia que nos comentaron un poco más. La Sabate. Ahí va. Este año estamos cumpliendo 66 años. Y la figura móvil este año del pesebre es una bailarina de danza típica nacional. La que se encuentra con el cántaro sobre la cabeza. Así mismo. Cada año se le agrega un muñeco nuevo. Exactamente. Esa es la consigna. Esa es la consigna. Tal es así que estamos alcanzando ya prácticamente 50 figuras móviles. Entonces, el objetivo nuestro es que el niño Dios nazca entre personajes típicos nacionales. Así, por ejemplo, tenemos la señora Añenviso Yoay, la que está cocinando el maíz, la que está metiendo en el tatacuá. En la parte superior tenemos los campaneritos, la calecita, los reyes magos. Tenemos un poco de historia a través del arca de Noé. Eso es precisamente donde usted ha estado, observando atentamente el arca de Noé, como los animalitos van subiendo a la barca, precisamente. Es espectacular todo esto. Y así mismo, está simulando como si fuese que están subiendo en el arca, ¿verdad? Un poco de historia. También tenemos la artesana de Caranda, el de Ñandutí, el carpintero, el pescador, la alfarera, la señora que está ordeñando la vaca, el que está sembrando, el que está carpiendo. Y una infinidad de cosas que se mueven dentro del pesebre. Nosotros estamos habilitando a partir de las 18 horas hasta las 23 horas. El único día que prácticamente funciona más horas sería el 25 que a partir de las 10 de la mañana. ¿Hasta qué fecha? Ayer se habilitó y va hasta el 30 de diciembre. Hasta el 30 de diciembre. Bueno, qué lindo. ¿A visitar entonces? Hay que visitar, ¿eh? Seguramente va a quedarse un tiempo considerable hasta fin de año, inicio. Creo que hasta los reyes magos, ¿verdad? Normalmente se deja hasta los reyes. Y ahí vamos a ir bien. Normalmente la gente deja hasta los reyes. Así que hay que aprovechar. Respectivos especiales. Bueno, hoy en una fecha muy especial también vamos a tener un detalle muy lindo. Vamos a estar visitando a un asilo de ancianos para llevarles esa alegría, ¿verdad? En esta fecha que siempre decimos es bastante sensible. Claro, y necesitan de esa visita, de esa demostración de cariño. Por supuesto, son personas que desde hace bastante tiempo están solas ahí. En algunos casos, desgraciadamente, sin ya recibir la visita de sus seres queridos. Y por eso es importante ir a visitarles y llevarles un poquito de cariño. Vamos a estar ahí en el asilo de ancianos Santo Domingo. Aquellos que se quieran sumar, ¿por qué no? Es un hermoso gesto que lo pueden hacer en esta fecha tan, pero tan linda. Bueno, tenemos recomendaciones, Michelín. Es así, solo hablamos de las pastas integrales Anita. Sí, señora, las pastas integrales Anita son ricas en fibras y con grandes beneficios para la salud. Próbalas con tus salsas favoritas, ensaladas o verduras. Encontra tu pasta Anita integral en todos los puntos de venta. Pasta Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Bueno, ¿te transpira hasta la conciencia que hace que pierdas la paciencia? Te digo que eso es porque no tenés Tokio que enfría como nadie. En cualquiera de sus modelos. Swing Swake, Optimum Inverter o El Poderoso Exil. Si los que más saben eligen a Tokio, tu próximo aire no puede ser otro. Tokio, enfría como nadie con el pacto de confianza NGO. 8 de la mañana, 26 minutos. Tenemos que ir a la pausa y vamos con muy buena música. a la mano de la RQP 94.3 aquí en Asunción, Departamento Central 98.5. Bueno, buen día a todos. Feliz futura Navidad. Feliz noche vieja. ¿Cómo? Noche vieja, ¿o no? ¿No era así? ¿Eh? ¿Feliz noche vieja, César? No. ¡Feliz 24! Feliz. ¿Dale decirlo? Ah, ese con el 31, ya, mío. Feliz noche, no tan buena. No, vos le decías a la gente feliz. Feliz noche buena. Feliz Navidad, no, no le decís, porque no sabes si lo vas a ver. Qué lindo tu pesebre. Claro. Entonces, voy a darle de encaraz lo más fuerte para... Feliz de fiesta. Feliz de fiesta. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy, Fred? Dígame qué vamos a comer de rico. ¿Qué vamos a comer de rico? Vamos a hacer unas cookies navideñas. Ok. Justamente, hoy es Navidad, si no sabías. No sé si te enteraste. Bueno, mañana, no sé si te enteraste aún. Pero bueno, mañana es Navidad. Entonces, hoy les dejo una recomendación para hacer con los más chiquitos, que van a estar hoy seguramente en casa y no saben qué hacer. Estas cookies van a ser fáciles, rápidas y económicas. Van a tener un poquito de jengibre. Ay, no, esa cara. Parece una... Parece una bola. Ese muñeco me va a prender así. Parece una decoración. Parece como el de los sabatea ahí. Eso que se pone así, el daúlico. Complicado. Es redondo. Teníamos que venir de rojo y yo no... Sí, rojo. No tengo ropa roja, pues. ¿Por qué no me pongo rojo y azul? ¿Por qué no? Claro, rojo y azul. No voy a ese lado, pero bueno. Cookies navideñas, justamente, hoy de jengibre, tibia de manteca, azúcar, huevos, un poquito de azúcar impalpable porque vamos a hacer un glaseado, nada más. Lo especial de estas galletitas justamente es las especias que vamos a estar usando porque yo tengo jengibre en polvo, canela, un poco de nuez moscada. Le vamos a dar un sabor súper especial. Yo acá tengo mi recetita, llama Chete, para poder ir armando estas cookies que van a hacerlas en cinco minutos. Esa es la famosa galletita de... ¿Cómo se llama? ¿De Shrek? ¿Verdad? Exactamente. Esa es la galleta. Esa. Esa, para que entiendan. Sí, la galleta. Gingerbread man. Así está. Bueno, vamos a hacer esas galletitas y esta receta ya la pueden anotar ahora y la pueden hacer todas las navidades porque ya es así un clásico ideal para tener en el librito y luego en el cuadernito de recetas para hacerlos todos los años. Por el bienvenido. Por el bienvenido. Mi querido Carlos, vamos contigo. Recién estaba escuchando el tema del pesebre de los Zabaté en Luque. Sí. Anoche estábamos en vivo justamente y le comentaba esto al aire y creo que es para la gente que tiene 35, 40 para arriba. Me recordaba algo muy especial, todos esos muñequitos hidráulicos. ¿Se acuerdan ustedes de Parque Anca? Ah, sí. Sí. Que tenía esos muñequitos grandes hidráulicos. Sí, que tenía la imagen de Michelin en la entrada, ¿verdad? Es el loro grande. El loro grande. Sí. Yo estaba ahí. No. Estaba el loro ahí. No, me acordé justamente de Parque Anca que tenía los muñecos hidráulicos. Bueno, esa es la réplica que hacen ellos, obviamente con los muñecos que tienen que ver con la Navidad y en miniaturas, pero con movimiento ahí. Genial. Hay que ir a visitar a la familia Sabate y Luque. Bueno, hablando de visitas, tenemos una sorpresa espectacular para unos abuelitos. Vamos a caerles en un hogar. Está Sol precisamente, a respeto si me da señal acá la querida. Perdón, Emi está en exteriores. Ahí está, mira. Le caímos de sorpresa a los abuelitos para celebrar con ellos y pasar un día distinto. A ver, Emilce, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Muy buen día, Carlos. Un saludo cordial a todos los televidentes. Qué lindo día pasar aquí con los abuelitos en el hogar Santo Domingo. Fíjense ustedes la fiesta que estamos armando. Cómo nos vestimos para venir a visitarles a nuestros queridos ancianitos y pasar una linda tarde. Es una previa de la noche buena. Aquí, Vivi de honor haciendo la serenata. Buen día. Qué lindo. Vamos a escuchar un poquito. Va a escuchar un poquito. Me gusta más que querida, se coja. Soco no aguantar. Adiós, Lucero. Adiós, Lucero, Acuera. Porque tengo la cita. A la ñanda, abuelito, acuera. Eso es lo que nos pone muy contentos. Llegar hoy aquí y compartir con ellos. la mayoría de ellos ya abandonados por sus familiares y nos llena de placer venir un ratito nada más ocupar ese tiempo y compartir con ellos mucha gente que quiere hacerlo pueden hacerlo con la gorrita de navidad que el abuelito no dice hoy ayunaya abuelito porque la cantante Leonor vino a visitarnos sí, todo hay un abuelito también que nos va a recitar dentro de ratitos mientras Leonor está haciendo lo suyo esta hermosa cantante vamos a escucharle a nuestro abuelito para esa pandemia era bueno ese era el pan Sebastián por el tiempo me dijo y mis abuelos apenas nueve meses yo por otro lado de México y dos años, seis meses yo he trasladado a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver esta genera ha recitado con una petipoesía el día de la mesada a ver, este me dijo ya hoy me dijo al irradiar la bruna sus pálidos fulgores pensando en este día yo bajé en el jardín donde la primavera con su explosión de flores salpican las esmeraldas con ácar y carmín señora tomá el tema enojo de los ardillos y jazmines que encanta la mirada y estar al suado olor si fueron presos de nuestros espléndidos jardines ahora en vuestras manos señora es símbolo de amor amor que nunca muere por más que nuestras flores al declinar el día sus tallos inclinarán no así nuestro cariño no así nuestros amores nuestra amistad eternos vivirán un aplauso por favor para nuestro abuelito muy bien muy bien qué memoria era el abuelo qué memoria qué memoria es impresionante realmente hace rato ya estaba preparando la poesía pero Franci Leonor también quiere dar un homenaje vamos a dejarle un ratito vamos a suspender acá la guitarra con Jimmy Franci Leonor me imagino también ustedes estén muy contentos con esta visita verdad trayendo un poquito de música alivio alegría a estos abuelitos que están pasando la difícil porque siempre tenemos que saber que la vejez es lo único que no se nos escapa en algún momento llegará y tenemos que estar con ellos sus seres queridos tal vez no están pero nosotros tenemos la obligación social de estar con ellos así es muy buenos días a toda la teleaudiencia aquí junto con mi compadre Jimmy Ferrer gustoso hemos aceptado la invitación de venir a amenizar un poquito a traer un poquitito de alegría porque sabemos que la música es el lenguaje universal y que donde hay música hay alegría hay amor hay digamos que una penetración entre todas las personas y en este caso en el hogar de Santo Domingo junto a estos abuelitos que necesitan de nuestra presencia tal vez a veces de paso miramos y decimos ¿cómo será que están? pero no nos animamos a llegar entonces yo creo que podríamos dedicar un poquitito de nuestro tiempo también de poder venir compartir con ellos escucharlos un poquito porque hoy en día lo que más necesitan ellos es compañía entonces además de la familia algunos están solos digamos sin familiares que los puedan visitar entonces yo creo que un poquitito de solidaridad a todos los paraguayos no nos viene nada mal Jimmy no es demasiado bien estamos muy contentos realmente de compartir con nuestros abuelitos de papá Noel de papá Noel y estamos de papá Noel realmente estamos muy contentos aceptamos la invitación gustosos porque hay que transmitir cariño en este momento muy importante donde la mayoría de los abuelitos ya no tienen compañía esa compañía que ellos necesitan música maestros que llega a lo suyo vamos a seguir recorriendo y agradecer un poquito mientras suena la buena música ya recorridita estamos estamos con los donativos queremos hacer entrega oficial de estos donativos a las empresas a todas las firmas que hicieron posible este agasajo a los abuelitos del hogar santo domingo aquí queremos agradecer en especial a todas estas empresas que vemos aquí con la directora vamos a hablar en realidad yo soy la coordinadora de hogares si este es también muchísimas gracias por estos donativos que están acercando en estas fechas tan especiales verdad es un una alegría inmensa para ellos compartir estos momentos verdad gracias a Dios ellos reciben muchas visitas diariamente y como estamos diciendo en esta fecha y les preparamos a ellos vieron sacerdote a prepararles para estos días estuvimos compartiendo con ellos un concurso de pesebres ellos mismos prepararon su pesebre también en los otros hogares que son dependientes del instituto de bienestar social se estuvo realizando esto entre nueve entre nueve hogares se hizo este concurso verdad y ellos participaron se motivaron eso hizo a que se establezca el lazo de unión entre los funcionarios entre los entre los usuarios estuvieron muy felices recibieron premios muy felices me había preguntado algo perdón no no primeramente antes de agradecer a todas las empresas que hicieron posible esta nuestra presencia allí comentaba justamente la encargada de que bueno este es el tiempo en el que ellos reciben más visitas pero también convengamos comentar esto que muchos de ellos terminan allí depositados y abandonados por su propia familia y es gente extraña en la que va en un acto de solidaridad y caridad a visitarlos porque ellos precisan necesitan de ese cariño de la gente exactamente con quien conversar charlar un momento distraerse porque es una manera también de haber sustraerse de esa realidad que les afecta de estar abandonados ahí a su suerte esta es la gente que tiene el privilegio está bajo techo hay muchos otros abuelitos que deambulan y pululan por la calle y la propia familia es la que les abandona si tenemos la posibilidad el tiempo ya sea en este hogar o en otros hagamos un pequeño espacio en nuestro día en nuestra jornada visitemos acompañémoslo que no solamente les va a venir bien a ellos sino también a nosotros nos va a venir claro de mucha alegría y de mucha contención bueno agradecer ya que estamos viendo a la querida Francis Leonor gran cantante voz de muchísimo tiempo de los Orrego al querido Jimmy Ferrer también dos grandes seres humanos y dos grandes artistas y también agradecer a Cavalaro que donó un lote importante de artículos de limpieza y aseo personal que es lo que ellos también necesitan y precisan pollos caseros que bonó también bolsas de muslos para la cena de Nochebuena hoy van a disfrutar de unos muslitos de pollo casero delicioso con la mano para que sea más rico y por supuesto Ochi que también gente Ochi que tiene una gran calidad como seres humanos y siempre están precisamente con esa donación para los que más necesitan ellos llevan sus sabrosos productos un montón de productos Pizza Hut imagínate disfrutando de una rica Pizza Hut bueno gracias a la gente de Pizza Hut también casa Florida leche larga vida muchísimas gracias y por supuesto a toda la gente y la producción también de la mañana cada día ya está de todo ahí tenemos de todo acá Carlos excelente la verdad que lindo poder mostrar esto y creo que de esto de esto se trata el espíritu navideño y finalmente para cerrar y con esto cierro a mi paréntesis les quiero nomás si a la gente a veces así ingrata mala de abandonar a su propio abuelo a su tío abuelo o a sus padres o a sus padres todos si tenemos la dicha y la suerte vamos a llegar a esa edad y no nos gustaría terminar así siendo olvidados y como un objeto más en la esquilita de la casa y bueno si tenemos el privilegio vamos a hacer abuelito nosotras nosotras también este enlace totalmente y dejar un mensaje también porque todos seremos algún día abuelitos y enviar nuestro abrazo fraterno a todos aquellos que no están aquí que están pasando por una situación bastante complicada vamos a pasar algún día vamos a ser abuelitos y no olvidemos que ellos tienen un corazón gigante y solamente quieren compartir hablar con el abuelito dedicarle un día entero y si es posible todos los días un pedacito nada más de nuestro tiempo para que vamos a alegrarles el corazón y más todavía en este día especial un aplauso para Franci Leonor para Jimmy gracias a todos también a los oficiantes a todo el equipo aquí que vino a hacerle esta sorpresa esta serenata a nuestros abuelitos un besote un abrazo para cada abuelito algunos que ya no tenemos la posibilidad de disfrutar de ellos como extrañamos poder tener el cariño del abuelo exactamente y si ustedes tienen aprovechen mímenlo cuídenlo que más temprano que tarde lamentablemente así es la vida nos va a dejar entonces aprovechen ahora gracias Sol por este reporte hasta me emocioné y todo es una pichu Ernie perdón estoy con el tema de Sol bien bien es que se parecen tanto es que las dos brillan si totalmente muy bien muy bien ¿cuánto? ¿le pasa algo a esto? bueno ya voy a tener para disfrutar de un riquísimo teneré que mejor que la nueva croupé tradicional por supuesto como a todos nos gusta 100% listo para cocinar estamos ya abrimos ya la primera cera con pan dulce claro ahora se desayuna y la cera con pan dulce está escrito en el lugar donde escriben estas cosas yo soy la última siempre a buscar su canasta yo no busqué mira no ya se ya se suba todo el año pasado no busqué tampoco todo lo que me buscaba se fueron donación a los hogares arrancamos yo hice arranque con esta masa la quería mandar al horno y les quiero mostrar la decoración me encanta que lleva la masa la hice directamente el procesador o se puede hacer a mano también primero tenemos que batir la manteca con el azúcar batimos bien laigamos el huevo porque lleva un huevo yo esta cantidad igual le sumé un huevito más para que quede más húmedo pero ¿cuánta cantidad de harina le digo de manteca y azúcar? lleva 125 gramos de manteca 175 gramos de azúcar ok 350 gramos de harina ok no me estoy acordando que es más o menos la mitad de la dos huevos verdad no un huevo dos huevos bien y yo le pongo un poquito de jengibre que tengo en polvo que se consigue yo consigue esto al menos en el mercado 4 y esto se usa una cantidad ínfima entonces un frajito te redura huele fuertísimo y huele muy rico tenemos un poco de canela también no es moscada esas son las tres especias que le hacen diferentes fajitas o son fajitas de manteca normales comunes y corrientes aparte vamos a hacer un glaseado que va a consistir en básicamente una clarita de huevo ahí va porque es lo que hoy me está costando ya va ya sabe unos que paisita ayer y anoche que fue la final de algo le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Julián Endara que salió campeón anoche justamente ganador bien Julián ganador de reality de cocina bueno nuestro amigo que salió ganador anoche así que felicidades la verdad que merecido merecido muy linda final muy emocional emocional ahí está hay colombianos 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 yo salía en el fondo así digo jack y vos que hacías ahí me fui a porque yo soy familiar pariente no mentira claro toda su familia está en colombia entonces muy bien nos pidió que vayamos los amigos porque era un momento especial bueno claro el glaseado real como se hace primero hay dos maneras de hacer podes o batir una clara de nieve o no hacer o no hacer bueno la regla general es por una clara de huevo lleva 250 gramos de azúcar impalpable siempre forever and the ever entonces dos claras de huevo serían 500 gramos de azúcar impalpable no hace falta ni que midas ni tengas balanza porque podes medir por las bolsitas del azúcar impalpable que viene de 250 500 o un kilo listo me encanta podes o batir las claras a nieve hacer como una clara a nieve aprovechar ahora que estamos en navidad las nieves las nieves si no totalmente clásico o podes batir la clara a nieve o directamente como yo mezclar así para hacer la integración bien integramos bien y ahí ya tenemos nuestro glaseado este es el glaseado que chorrea que cubre las cookies y que queda durito que queda durito después claro este es el que se va al pan dulce que se va a todos lados ahora vamos a ponerlo un poquito más yo lo voy integrando de a poco y ya tengo mis galletitas que están a punto de salir del horno les voy a mostrar igual como vamos a cortar cada galletita tengo Camila glaseado mi masa yo la llevo al freezer me encanta ¿por qué será? por la cantidad de material que tiene así mismo tiene bastante manteca así que es lo ideal eso hace que quede bien crocantona después así mismo estas masas no hay que amasarlas esto yo lo estoy aplastando nada más hay que unirlas solamente unir para que yo luego pueda estirar ahí luego sacando mientras más frío una ladera también más fácil después queda dura pero es más fácil estirar claro si está muy fría esto es lo que yo sentía ahí está ahí está yo sentía que es lo que pasa el gloseo de Noel que es lo que pasa bueno que te iba a decir y bueno justamente eso yo le voy dando calor nomás con las manos nada de amasar mientras efectivamente hablamos de pastas integrales Anita voy a sacar ahí cariño para que pueda tener más espacio sacando cada hombrecito cada hombrecito lo vamos retirando así y lo ideal es que cada hombrecito se vaya nuevamente al freezer porque es esto esta es la clave de esta galletita al reposo cuanto más reposa más formadita sale y más linda sale entonces para que tus cookies sean bellas claro la manteca necesita así o así frío igual que las masas de una pasta frola las masas que llevan mucha manteca o sea materia grasa en relación a la harina requieren de un descansito así que esto es de 20 minutos el horno de la heladera por lo menos 20 minutos y sos puede estar ahora como yo al freezer va al freezer y le mandas ¿qué pasa? no me río nomás de los cuatras bueno va al freezer se congelan van al horno nuevamente listo van a estar listas en un horno a 180 grados en 15 minutos vamos a ir a buscar al horno aquí hay un saludo para vos mi querida Jenny Alfieri si podemos poner por favor a ver a ver ay claro y eso es lo que dijimos que ahí está ahí está mira vos ay mirá y claro y este es el que está haciendo señorcito ahí está mira la cara de felicidad la cara de emocionado que tiene feliz navidad vos sabés que va a estar complicado hacerle esa carita me estás dando una tarea bastante difícil pero vamos a tratar vamos a tratar de que tenga carita como les dije hay que llevar al horno hasta que dore levemente listo y esto como cualquier galletita se deja enfriar para que quede firme ¿verdad? sale muy blandita para desfriar y queda dura claro las galletas de manteca nunca retiren cuando están duras porque después cuando tomen frío van a estar muy duras ya van a ser incomidas y queda así medio blandita todavía es pero tiene que estar la base bien tostada y mientras yo voy armando el resto de mis cookies tenemos más consejitos Miche si hablamos de Upisa que presenta Casa Parrillas el primer concurso que busca las parrillas y parrilleros más originales del país si tenés una parrilla única ingresá a upisa.com.py a su vino foto y participá por el premio a las parrillas más originales podés ganar productos Upisa por un año equipamiento para tu quince y ser uno de los protagonistas de la serie a cazar parrillas con Upisa excelente Micheline y bueno yo ya estoy prácticamente lista estas galletas tienen que irse al frío es un amasado muy sencillo como les dije si hacen en procesadora como dice yo que tienen la suerte que alguien les regaló a alguien que les quiere mucho les regaló una procesadora porque dijo te mereces una procesadora porque cocinas mucho te mereces hacen todo directamente en la procesadora tiran todo la harina todo junto primero abrí y después tiras todo después cerra y ese es el sonido que tiene que hacer tu procesadora normalmente ¿conoces el sonido de la procesadora? si miramos bueno dentro de mi abuelito si receta en pantalla Micheline muy bien vamos a la receta en pantalla señor director de las galletas de jengibre navideñas los ingredientes 150 gramos de harina blanca una cucharada de bicarbonato de sodio una cucharada de jengibre molido o rallado dos cucharadas de canela una cuchara de nuez moscada 125 gramos de manteca 175 gramos de azúcar orgánica un huevo y dos cucharadas de miel esto no es la idea la prueba a sacar normalmente no pero vamos a buscar el otro bueno no rompa normalmente la espátula para navidad tranqui bueno ya estamos listos con esto cualquier cosa es navidad Freddy ¿sabes con qué pegaría empujar estas galletitas? ¿con qué? oh sí señor sí sabemos muchachos por supuesto ya lo muchachos ya está preparado gracias y estamos tan cerca de la navidad a horas de la navidad de otra para hablarnos de esta época tan pero tan especial ellos son de la fundación Gabriela Duarte que están presentando su material discográfico sinfonías de navidad voy a hablar primero con Juli que me va a comentar todo acerca de esto ¿cómo estás Juli? bienvenida muchísimas gracias por la invitación al programa comentan acerca de esto que bueno hoy están compartiendo con todos nosotros pero en realidad estaba leyendo ya fue lanzado hace un tiempo sí exactamente bueno la fundación Gabriela Duarte lo que hace es becar a chicos jóvenes talentosos para que puedan estudiar arte ya sea canto, danza, actuación y este año lanzamos un disco navideño en noviembre el 14 de noviembre que se llama sinfonías de navidad y les traemos de regalo para todos ustedes me encanta contiene 15 canciones y bueno lo que vamos a estar escuchando a continuación son una de las canciones que incluye el disco ¿cómo hago yo para adquirir este disco? pueden entrar a las redes sociales arroba fundación Gabriela Duarte en Instagram ahí piden el disco obviamente ellos tienen el delivery gratis me encanta pueden adquirir me da su ratito bueno la idea es esta que puedan conocer un poco de este lindo producto van a escuchar las voces estaban haciendo una prueba de sus amigos recién una locura estas chicas como cantan bueno y la idea es que tengan este espíritu navideño en la casa y que también apoyen a la fundación Gabriela Duarte bueno antes de seguir vamos a escuchar un tema ¿sí? les dejamos a ellas nosotros nos retiramos y adelante adonde sea que yo esté tu corazón alcanzaré y una sonrisa tu mirada pintaré y no habrá distancia entre los dos al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad i wanna whiz you a man celebremos juntos la vida y que viva la alegría i wanna whiz you a man a Christmas on the bottom of my heart i wanna whiz you a man celebremos juntos navidad y que viva la alegría Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos a escuchar un tema más, creo que para cerrar el programa, porque nos quedamos encantados. Aclaraciones, están cantando en vivo, no es ningún playback, nada. Impresionante. Bueno, momento mágico, momento de la Navidad y obviamente hablar de esto que te trae Arcor. Escuchá muy bien, llegaron las fiestas y Arcor te invita a regalar momentos mágicos. Arcor te trae esta línea, la línea de productos más ricas. Productos navideños como pan dulces, budines, turrones, entre otras variedades. Acércate a tu punto de venta más cercano y encontrá el tradicional pan dulce con frutas, el veneciero sin frutas, con chips de chocolate o con almendras. Disfruta también de la variedad de budines, con o sin frutas, con chips de chocolate, sin marmolado o el de chocolate. Y por supuesto, los deliciosos turrones de maní. Como todos los años, no puede faltar el tradicional pan dulce Arcor en tu mesa. Navidad Arcor, regalá momentos mágicos. Me voy yendo para acá, porque bueno, de a poco vamos presentando ya el plato, Yanni, ¿eh? He dicho un poco de sal. Mira cómo está, qué lindo. Sal del Himalaya. Bueno, te transpira hasta la... ¿Me permiten? Bueno, te transpira hasta la conciencia, tanto que perdés la paciencia. Eso es porque no te des Tokio, que enfría como nadie. En cualquiera de sus modelos, Swing, Sway, Optima Inverter o el poderoso Extens, si los que más saben, eligen a Tokio, tu próximo aire no puede ser otro. Tokio, enfría como nadie, con el pacto de confianza NGO. Bueno, venimos a la cocina, está terminando el plato. Ah, qué buena toma, espectacular. Venga, para acá. Qué buena toma. Cada uno con su copa, síganse. ¿Cuántos años tienen, niñas? 17. No, prohibido. Bueno, gracias por el disco también, Sinfonías de Navidad, de las chicas de la Fundación. Tiene unas voces anglicales. Regreciadas. Sí, gracias, gracias, vamos a regalar después. Vamos a sortear después. Bueno, ahí está. Yo voy a brindar después, le voy a invitar a Michelinda a venir. Ah, bueno, métete Michel, yo voy a ir mientras tanto a hablar. Hacete amigo. Hacete amigo. Hacete amigo. Hacete amigo. Bueno, gente, muchísimas gracias, realmente fue un año fabuloso. Falta todavía una semanita para te despedir, pero bueno, queremos de esta manera celebrar con ustedes este fantástico 2019, levantar las copas, ojalá que podamos celebrar todos juntos en familia y aquellos que no tienen esa posibilidad, bueno, por lo menos una comunicación telefónica va a estar cerca de ustedes, queridos, que quizás muchas veces por una cuestión económica, situación complicada, financiera, tuvieron que emigrar y buscar nuevos rumos. Para todas esas personas, muchas felicidades, que disfruten de esta noche, no a los excesos, no queremos contar el jueves historias de gente que ha tenido que despedir a ustedes, queridos, por una imprudencia de haber conducido al tomar vida alcohólica, o algún niño con algún tipo de lección en la mano. Ojalá que no, exactamente, ahí está la bala perdida también. Queremos que sea una linda Navidad en familia, disfrutar, y que, bueno, el niñito Dios renazca en cada corazón de ustedes. Ahí te traen, ahí te traen para brindar. Ahí te traen, para tu copa, Carlos. Que pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, en compañía de la familia, linda noche buena, linda Navidad para todos. Y nos vamos con música. ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chin, chin, Michelin! Música, por favor. ¡Feliz Navidad! Dos trocitos de madera ya te echaron el establo, y en el cielo hay una estrella que guían los reyes magos. El niño José y María, boteados en el barro, de la imaginada interna y talla el guaco lo rosado. De regalos, sandía y xipa, naranjitas y paco va, de hueru, que lo mitaña, de llara y peguará. De regalos, sandía y xipa, naranjitas y paco va, de hueru, que lo mitaña, de llara y peguará. Música, por favor. Música, por favor. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete!